Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el canal del Congreso. Soy Jimena Cardona desde el Senado de la República. Para tratar a todos ustedes la segunda parte de este conversatorio Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli. Vamos a dar inicio con la mesa 1, el derecho humano al agua. ¿Dónde estamos y qué necesitamos? Continuamos. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. El Instituto Belisario Domínguez les da la más cordial bienvenida a la primera mesa temática del conversatorio Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli. El tema de la mesa es el derecho humano al agua en la Ciudad de México, dónde estamos y qué necesitamos. Como un pequeño previo les vamos a compartir a ustedes un resultado de una encuesta que hicimos este año, la Encuesta Nacional sobre la Agenda Legislativa, en donde le preguntábamos a la ciudadanía cuáles eran los tres problemas más importantes que deberían resolverse con más y mejores leyes o con leyes más estrictas. Como ustedes podrán observar en la gráfica, el rubro número uno fue el tema de la contaminación del agua, algo que si pasamos a la siguiente diapositiva van a poder comparar con el levantamiento anterior, en donde el agua ocupaba el tercer lugar y en el segundo levantamiento el agua, como un problema de opinión pública, constituyó el primero. Si ustedes recuerdan en la mesa inaugural también el tema del agua, los temas hídricos fueron mencionados constantemente por cada una de las y los ponentes. Por eso consideramos que esta era una de las mesas que deberían abrir este conversatorio para que nuestros distinguidos panelistas pudieran sumar una perspectiva sobre esta problemática que indudablemente a toda la ciudadanía, no sólo de la capital, aunque nos vamos a concentrar en ella, sino del país en general, pues constituye un tema que ocupa, que preocupa y sobre el cual tienen que buscarse soluciones intersectoriales. Este fue un pequeño prolegómeno, vamos a comenzar entonces con las ponencias, les recordamos la dinámica del evento, cada uno de los ponentes tendrá hasta 15 minutos para poder hacer su intervención. Cuando estemos cerca de los 14 yo les haré una indicación, solamente para que sepan que ya es momento de ir cerrando, como al minuto 14 lo haré. Después tendremos una segunda ronda de preguntas y respuestas. Habrá dos compañeros míos del Instituto Belisario Domínguez que estarán ofreciendo unas tarjetas para que puedan apuntar alguna pregunta y que vayamos intercalándolas entre presentación y presentación para que nuestro panel pueda responder alguna de ellas. Ahora sí, vamos entonces con la presentación del primer ponente, que es el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. Él es doctor en Ingeniería Mecánica por la UNAM, investigador del Instituto de Ingeniería de la misma universidad. Del año 2003 al 2015 fue colaborador en la Comisión Nacional del Agua, teniendo a su cargo la planeación, diseño y construcción de obras como el túnel Emisor Oriente y las plantas de bombeo La Caldera, Casa Colorada Profunda y El Caracol. En el 2000 realizó una estancia como profesor invitado en la Universidad de Cranfield, en Inglaterra, donde trabajó en el tema de confiabilidad en sistemas de ingeniería y gestión de riesgo. Desde 1979 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ha dirigido 38 tesis y publicado decenas de artículos e informes de investigación. En 1995 la Academia de la Investigación Científica le otorgó el Premio de Investigación Tecnológica. En el año 1993 se hizo acreedor a la distinción Universidad Nacional para Académicos en el área de innovación tecnológica y diseño industrial que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Un gusto, doctor Carmona, que esté con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir con ustedes algunos temas y ejemplos de lo que significa la producción del agua y la operación de nuestra red de distribución del agua para poder lograr una distribución más equitativa del agua que tenemos disponible, así como para contrarrestar los efectos de esta sequía prolongada de los últimos cuatro o cinco años que ha llevado a las empresas del sistema Kutzamala a un nivel de almacenamiento, al mínimo almacenamiento que se tiene de los últimos registros o de los registros de los últimos 26 años. No sé si ya está la presentación en pantalla, si me ayudan con la primera. La primera es una gráfica que nos dice de cuánta agua disponemos, de cuánta agua disponemos para la Ciudad de México, con algo que compartimos con el Valle de México, con los municipios conurbados. Cuánta agua disponemos para la Ciudad de México proveniente de distintas fuentes. Del lado izquierdo, que es el poniente de la ciudad, están el sistema Lerma y el sistema Kutzamala, que son los sistemas grandes, los sistemas de agua en bloque, le llamamos por no entrar a la distribución, sino entregar directamente su agua. Están también los pozos de la ciudad, está la viñeta de los pozos de la ciudad en la parte de abajo a la derecha, que nos aportan poco más de 12 mil litros por segundo cada uno. Y algunos sistemas de pozos que manejamos nosotros en el norte, el sistema Chiconautla, con 880 litros por segundo. Los demás, Chalmita, La Caldera, son operados por la Comisión Nacional del Agua junto con el Kutzamala. Y nosotros recibimos de esta dependencia federal, la Comisión Nacional del Agua, esos caudales para un total de 29 mil litros por segundo. 29 mil litros por segundo es lo que medimos, ya medido, es una de nuestras tareas más importantes, medir para poder hablar con precisión de cuánta agua tenemos disponible para la ciudad. Y seguiremos haciendo esta medición para distinguir cuántos de estos 29 mil litros por segundo los compartimos con municipios en el Estado de México. En la gráfica siguiente mostramos que el agua se utiliza principalmente en el consumo doméstico, dice habitacional 74 por ciento, tres cuartas partes del agua se van a nuestros domicilios. Sólo el 15 por ciento se usa en la industria o en los servicios. Y una parte menor se tiene en nuestros usuarios mixtos, que son los que tienen habitaciones en la parte alta, así lo ilustro, habitaciones en la parte alta y algunos comercios en la parte baja. Esa es la forma en la que clasificamos a nuestros usuarios. Entonces, claramente vemos que el doméstico es el sector más importante en términos del uso del agua en nuestra ciudad, el industrial o comercial sólo el 15 por ciento y hay una mezcla de los dos con un 11 por ciento. En esta gráfica siguiente estamos mostrando el comportamiento de los dos sistemas más importantes. En la gráfica de arriba, que es un color de amarillo y café, está el comportamiento del sistema Kutzamala. Empieza en enero del 2018, por cierto, un año muy abundante. Cuando recibimos esta administración, las presas del Kutzamala estaban llenas, llenas, así al 100 por ciento. Después vino la sequía en forma gradual, 19, 20, 21 y 22, cayendo la aportación de agua de las lluvias en todo el centro del país y afectando de manera significativa al sistema Kutzamala, de tal manera que para mayo del 2023 la diferencia en el caudal suministrado por el sistema Kutzamala, dos mil 100 litros por segundo. Una cantidad muy importante comparada con un poco más de 10 que recibíamos en enero del 2019. Sin embargo, hemos hecho trabajos desde el inicio de la administración para tener opciones, opciones que en este caso nos sirvieron para contrarrestar, para mitigar los efectos de esa sequía, trabajos hechos no nada más en el sistema Lerma, pero están ilustrados aquí como la aportación del agua del sistema Lerma, el sistema Lerma una batería de casi 400 pozos en el Estado de México, en la zona de Lerma, que nos han permitido recuperar con la rehabilitación de los pozos, con la reposición de los pozos que salieron de servicio ya 1.4 metros cúbicos por segundo, equivalente a mil 400 litros por segundo. Entonces, esas acciones iniciadas desde el principio de no administración han tenido como resultado colateral la mitigación de esos problemas derivados de la falta de lluvias en la parte central del país. No solamente rehabilitamos los pozos en el sistema Lerma, en esta lámina de aquí ilustramos los trabajos realizados en todos los sistemas de pozos que tenemos dentro del Valle de México, dentro de la Ciudad de México y en el sistema Lerma. Hemos rehabilitado un total de dos mil 100 pozos. Con esos dos mil 100 pozos hemos logrado una recuperación total de poco más de dos mil litros por segundo, como dice en la viñeta de abajo o en la barrita color morado o color vino, donde está la suma de cuántos litros hemos recuperado en pozos rehabilitados, pozos rehabilitados por la limpieza del pozo, por el cambio de equipos, por el mejoramiento en los sistemas de abastecimiento de energía eléctrica y cuánto hemos recuperado en pozos repuestos. Entonces, son acciones que hemos realizado no nada más con motivos de la sequía más intensa que tuvimos este año, sino desde el inicio de la administración como trabajo sostenido para poder tener disponibilidad de agua suficiente para llevar el agua a las distintas zonas de la ciudad. Hemos tenido trabajos también en la sustitución de tuberías primarias y secundarias, 194 kilómetros. Hemos hecho la rehabilitación de 64 plantas de bombeo. También hemos reparado más de 45 mil fugas, hemos avanzado a un 58 por ciento la construcción de los sectores y esto nos ha permitido tener agua recuperada por un poco más de 530 litros por segundo dentro de la ciudad, que sumado a los litros por segundo recuperados en el sistema Lerma, pues nos permiten una mejor mitigación a los problemas del sistema Kutzamala. Cada mañana me reúno con mi equipo de operación de la red hidráulica, todas las mañanas, de las ocho y media a las nueve y media, con extensión hacia las diez de la mañana, pero bueno, hacia las diez de la mañana. ¿Y qué es lo que revisamos? Indicadores, indicadores que vienen no nada más de la forma en la que nosotros medimos presiones y caudales, indicadores que vienen mucho de los reportes de la ciudadanía. ¿Cuántos reportes de falta de agua tenemos día con día? Aquí lo presento de manera agrupada por semana. La fecha que está hasta el lado izquierdo, que obviamente no la alcanzan a ver, es en el mes de enero, dice del primero de enero del 2023 al 7 de enero del 2023 y así semana con semana, con barras de distintos colores, vamos ilustrando cuántos reportes, lo que se ve en forma vertical, donde dice total de incidentes, es cuántos reportes de faltas de agua hemos tenido. En el círculo rojo mostramos lo complejo que fue la distribución del agua, el suministro del agua a la población en esos meses de estiaje en los que se presentan los riegos en el sistema Lerma y que en esta ocasión no pudimos tener una aportación adicional del sistema Kutzamala y que tuvimos que sobrellevar con un trabajo muy intenso en términos de cómo operar la red. A partir de marzo, es decir, después del círculo rojo, vemos que el número de reportes ha ido reduciendo paulatinamente, está representado aquí hasta la última semana de mayo, no les traje y les ofrezco una disculpa, las dos semanas de junio que llevamos, pero con resultados como los que se muestran aquí, que nos indican que el trabajo cotidiano, no nada más en términos de producir más agua, sino en términos de llevarla a las distintas zonas de nuestra ciudad, ha redituado en esa reducción de reportes de agua, de faltas de agua, perdón, que nos ofrece la población día con día, principalmente a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, es decir, del SWAC. Lo que les muestro aquí es la plataforma con la que todos los días revisamos con mi equipo de operación de agua potable, el funcionamiento de la red. En esta plataforma tenemos distintos botones, como el de agua en bloque, como el de pozos, como el de tanques y presiones, pero hay uno muy importante que es el que está abajo hasta el lado derecho, donde están los indicadores generales. ¿Por qué es importante? Porque nos manejamos a través de indicadores, indicadores que nos van mostrando el avance o no avance en nuestra tarea de tener un mejor suministro de agua a la población. Algunos ejemplos de las pantallas que tenemos en esta plataforma con los indicadores, y esta es la primera de ellas. En la primera de ellas, lo que aparece en esa gráfica continua que está del lado izquierdo arriba, es el reporte de faltas de agua de las últimas cuatro semanas. ¿Por qué de las últimas cuatro semanas? Pues porque necesitamos tener un comparativo de cómo ha ido evolucionando, al menos en esas últimas cuatro semanas, ese comportamiento de faltas de agua. Y luego, con barritas del lado derecho, hacemos la distinción de esas faltas de agua en la última semana por alcaldía. ¿Por qué por alcaldía? Pues porque muchas veces, lo hemos dicho, no tenemos la misma oportunidad de suministrar agua o de disponer de agua en las distintas alcaldías, simplemente por ubicación geográfica, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las entradas principales, o cuántos pozos tenemos en las distintas zonas. Así que lo hacemos de manera puntual, viendo, observando cada una de las alcaldías. Y en esa tabla de abajo que tiene colores verdes y blancos, lo que hacemos es el top ten de las colonias, de las colonias con más faltas de agua. Lo digo así, un poquito en tono amigable, pero para nosotros es muy importante saber en dónde están los sitios más importantes del problema de suministro a nivel de colonia. En esta mañana, no sé si sea esta la gráfica del día de hoy, pero en este día que ilustramos, Tlalpan tuvo tres colonias con faltas de agua muy importantes, San Lorenzo, Huipulco. Y entonces, a ver operadores de la zona, qué pasó en San Lorenzo, Huipulco, tuve falla en dos pozos, pues los tienes que poner a funcionar a más tardar dos días después. Ojalá pudiéramos hacerlo en pocas horas después. Pero ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a la disponibilidad de bombas nuevas o reparadas que puedan sustituir a la bomba que está saliendo de operación, a la disponibilidad de esas grandes grúas que necesitamos para sacar una columna de más de 100 metros de longitud o de profundidad y poder sustituir los equipos de bombeo. Pero hemos aumentado nuestra eficacia en términos de reducir el número de días en la que los pozos están fuera de operación. Pero son tantos pozos, a la que sigue se los digo, son tantos pozos que nos preocupa la cantidad de agua que no producimos por esos pozos que quedan fuera de operación. Tenemos para nuestros dos sistemas más importantes, no lo voy a detallar más, también un seguimiento muy detallado. A ocho días en el cuadro de arriba dice sistema Nerma, en el cuadro de abajo dice sistema Kutzamala, para saber cuánta agua estamos recibiendo de esos sistemas, lo vemos en cuadrito o lo vemos en gráficas que nos permite ilustrar qué ha pasado en los últimos cuatro meses o qué ha pasado en el último mes. Puntual el seguimiento. Puntual el seguimiento en la producción de pozos. Uno por uno de los pozos que salen de operación por alguna falla tienen un seguimiento diario para poder identificar cuáles son los problemas más importantes, en términos de sitio, a qué colonias estamos afectando más y en términos de un comportamiento general, por qué fallan los pozos, cuál es la causa principal de la falla de un pozo. Mucho está asociado a una falta de protección, sobre la cual estamos trabajando, de los sistemas eléctricos, que los pararrayos de cada pozo estén perfectamente conectados para que las descargas atmosféricas no pasen por el motor de la bomba y que lleguen a tierra a través del sistema de tierra. Esa es una de las tareas más importantes que tenemos para que este trabajo diario, en la que dividimos no nada más por colonias, sino por subdirección. Nuestra ciudad está dividida en tres subdirecciones, más una que está afuera, que es el sistema Lerma. Lerma pueda tener ese seguimiento diario en el que el sistema Lerma nos diga, a ver, por qué tienes tres pozos fuera de operación y cuándo los vas a tener listos. El sistema norte y oriente, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, ese es el sistema norte-oriente, nos dice cuáles son los pozos y cuándo van a estar listos, de tal manera… y luego tenemos el sistema sur, ya no puse un cuadrito para ilustrar que también tenemos el sistema sur y el sistema poniente, de tal manera que cada día observamos una gráfica como la que está aquí. Esta gráfica tiene datos diarios. ¿Cuál es el caudal? Que los pozos que tenemos con problema no están produciendo. ¿Por qué es importante? Pues porque debemos ver la tendencia, porque se nos acumulan en ciertos días esos pozos que dejan de operar, días intensos de actividad eléctrica o atmosférica, que generan faltas de agua producida por los pozos y que tenemos que ir controlando. Y al mismo tiempo nos dicen, ¿tienes presupuesto suficiente o manejas el presupuesto correctamente, es mejor verlo así, para disponer de los equipos necesarios para recuperar la operación de cada pozo? Es decir, lo que manejamos cada mañana no está exclusivamente relacionado con nuestros equipos de operación. Está directamente relacionado también con los servicios administrativos, con los servicios administrativos que nos permiten tener el uso más eficiente de los recursos para que esta producción pueda mantenerse en niveles satisfactorios. En esta lámina, lo que ilustro con la gráfica que está abajo a la izquierda, con distintos colores, es cómo cada punto de entrada de agua a la ciudad tiene una zona de influencia. Podemos ver los colores verde y café que están en la parte norte, que son la influencia de la entrada de los tanques Aeroclub o el tanque Chalmita o el tanque Santa Isabel, de tal manera que sabemos de dónde viene el agua a cada una de las zonas y entonces asociamos el funcionamiento de nuestra red con esos reportes de faltas de agua para que nuestros operadores, apoyados con distintas áreas del SACMEX, una de ellas la administrativa y otra de ellas la de reparación de fugas y otra de ellas las de mantenimiento, puedan hacer su trabajo de manera eficiente y con eso aumentar la confiabilidad en el suministro de agua que debemos tener día con día. Una gráfica, una pantalla como esta tenemos para cada una de las zonas de abastecimiento de nuestra ciudad. La ciudad la hemos dividido en sectores. A través de los sectores podemos identificar problemas en zonas pequeñas, en zonas cerradas. Aquí tenemos la gráfica de un aumento de presión por la puesta en operación del pozo vangidal, es decir, por un lado nos preocupamos porque el pozo funciona y por otro lado decimos ¿y qué pasa cuando el pozo entra en operación? Aumenta la presión y si aumenta la presión es mejor para la población, siempre y cuando la presión no rebase la resistencia que tienen los tubos y se generen más fugas. Entonces, necesitamos un control de presiones que hacemos a través de la revisión diaria sector por sector en los que hemos dividido a nuestra ciudad. Tenemos en este momento poco menos de 500 sectores, casi un 70 por ciento del total de sectores que ofrecimos tener al final de nuestra administración. Y así vamos viendo a través de este trabajo cotidiano con información que nosotros mismos levantamos a través de los 484 sectores, que nosotros mismos levantamos a través de los sistemas de medición que hemos establecido, sistemas de medición que no teníamos al inicio de nuestra administración. Una vista rápida de lo que significa el trabajo continuo desde el inicio de la administración para sostener la producción del agua hasta lo que significa las acciones diarias de operación de acuerdos con las distintas áreas de nuestro… Muchas gracias al doctor Rafael Carmona, que nos explica el funcionamiento, bueno, parte del funcionamiento del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que no es visible para la ciudadanía, pero que está ahí y que si no funciona, si no está bien monitoreado, si no está bien vigilado, tenemos estos problemas de abasto. Y creo que hay que hacer un reconocimiento a esta administración en términos de que en las anteriores no había especialista que no mencionara que antes de estar pensando en traer más agua tenía que resolverse el problema de fugas, que tenía que hacerse un sistema mucho más inteligente, que pudiera reparar las fugas antes de estar pensando en traer más agua de cuencas externas. Y creo que muchas administraciones previas no lo hacían porque es dinero que no se ve, son acciones que casi no son valoradas por la ciudadanía, pero que había que hacer y que me parece este puede ser el inicio de algo mucho más sostenible y que esperamos que… Son acciones que casi no son valoradas por la ciudadanía, pero que había que hacer y que me parece este puede ser el inicio de algo mucho más sostenible y que esperamos que pueda seguir impulsándose más allá de cualquier programa de gobierno, que sea una visión de sostenibilidad para la ciudad, independientemente de qué partido esté en la administración. Vamos con la segunda intervención que correrá a cargo de la diputada Luis Adriana Gutiérrez Sureña, ella es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Trabajó en la Administración Pública de la Alcaldía Benito Juárez en la Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales, laboró en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, fue candidata a diputada local de mayoría en 2015 y 2018 y de representación proporcional en 2021. Actualmente es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros. Tiene hasta 15 minutos el uso de la palabra. Déjenme le quito la vibración al teléfono. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Evidentemente quiero iniciar esta plática agradeciendo al Instituto Belisario Domínguez no solamente por la invitación, sino por poner y visualizar un problema que está afectando no solamente a la Ciudad de México, sino a toda la metrópoli. Es importante, creo, desde los trabajos que se han hecho desde la Comisión de Gestión Integral del Agua, en el Congreso de la Ciudad de México, que entendamos que no es un problema donde solamente la Ciudad de México se ve involucrada y se pueda resolver de manera unilateral. Este es un problema que involucra, insisto, a toda la metrópoli, que involucra al Estado de México, que incluso también tendremos que ver hacia Hidalgo, hacia Morelos, pero que es importante que le veamos, insisto, en esta gran globalidad y este gran mosaico de intereses para que todas y todos tengamos agua en nuestras casas. Desde la Comisión de Gestión Integral del Agua lo quiero decir muy abiertamente, no dudo que existan hoy grandes esfuerzos a cargo del gobierno de la Ciudad de México, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, no lo dudo. Sin embargo, también hay que ser muy claros. Lo cierto es que hoy seguimos sin tener un abastecimiento digno, digno del nivel constitucional que implica esta garantía. ¿Por qué sí quiero ser muy clara? Creo que es importante explicar que se tienen que hacer grandes esfuerzos desde el cuidado de la infraestructura, pero también tenemos que hacer unas apuestas que hoy rompan paradigmas. ¿Y por qué me refiero a este rompimiento de paradigmas? Miren, a manera de chiste, pero lamentablemente termina siendo anécdota. Desde que yo estudiaba, creo que en la secundaria, tenía muy claro que en Iztapalapa no había agua. Yo desde la secundaria lo tenía claro. Y hoy que estoy en la presidencia de la Comisión de Gestión Integral del Agua, cuando hablo con habitantes de Iztapalapa me doy cuenta que ya hay generaciones que aprendieron a vivir sin agua. ¿Si me escuchan? Sí. Estas generaciones ya aprendieron que su mamá, su papá tiene que salir temprano a la garza para hacerse de agua y que la familia tenga durante ese día lo suficiente para no solamente la limpieza, para la cocina, para su día a día, para su habitualidad. Eso es un paradigma que se tiene que romper. Otro de los paradigmas que también tenemos que entender y tenemos que romper, creo que es importante tener esta visión amplia y esta visión que refresque las nuevas ideas, es que no todo se resuelve con dinero. A ver, lo cierto es, además de ser vicecoordinadora de mi grupo parlamentario, soy vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso de la Ciudad de México. Año con año hemos visto cómo se ha ido disminuyendo el presupuesto por parte del gobierno de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México. Y en este último año que efectivamente hubo un incremento, lo cierto es que no responde al aumento inflacionario que hoy puede mermar al sistema de aguas de la Ciudad de México. Compartirles brevemente, presenté una iniciativa hace ya yo creo que seis meses, poco más, para cambiar justamente la forma en la que el sistema de aguas se pudiera hacer de recursos. ¿Por qué? Porque existe la tentación de volverla a la caja chica de alguna que otra campaña electoral o incluso de utilizarla con fines político-electorales. Lo comparto con toda apertura, hay videos incluso donde se les pide grabar videos a quienes están recibiendo pipas de agua. Esta brecha de desigualdad la tenemos que eliminar porque no podemos estar utilizando un derecho humano tan fundamental como el agua para generar condiciones políticas diversas. Lo cierto es que no ha respondido el presupuesto del sistema de aguas de la Ciudad de México a esta importante necesidad de capitalinas y capitalinos. Lo cierto es que se ha estado disminuyendo e insisto, este último año que hubo un ligero incremento no atiende a la lamentable situación inflacionaria por la cual atraviesa todo el país. Otro de los paradigmas que también tenemos que entender y que romper es que el tema ambiental evidentemente nos está rebasando, evidentemente cada día más. Hoy mismo, hoy estamos viviendo los días más calurosos que vamos a tener en todo el año en la Ciudad de México. Y lamentablemente, y lo he dicho con esta expresión coloquial, nos agarró con los dedos de la mano en la puerta, porque ha habido grandes iniciativas para impulsar las tecnologías en materia hídrica, para que no solamente edificios públicos tengan tecnologías hídricas, sino también se impulsen en hogares, que incluso se haga incentivos fiscales a las empresas que le entren a estas nuevas tecnologías. Y lamentablemente han sido iniciativas que han visto una suerte de congeladora. Les comparto brevemente. En la Comisión de Gestión Integral del Agua tengo 35 iniciativas que no han podido avanzar. El por qué, ojalá me lo pudieran explicar. Yo quiero compartirles que es la primera vez que va el doctor Carmona, nunca había tenido el gusto de que me recibiera en persona. No sé por qué no han podido avanzar estas iniciativas, siempre encuentro pretextos para que avancen, pero al final del día lo importante es que más allá de que se utilice con fines políticos, verdaderamente empecemos a utilizar o a pensar cuál es nuestra responsabilidad como servidores públicos. Y lo digo con toda claridad, nuestra responsabilidad al momento de tomar protesta o asumir un encargo es llevar a cabo esta responsabilidad con toda integridad y con toda exhaustividad. Lamentablemente he visto cómo pasan y pasan y pasan iniciativas que simple y sencillamente no se quieren votar por parte de los diputados mayoritarios. Incluso decirlo, muchos de ellos, un par diputados de Iztapalapa, increíble que esto suceda. Pero bueno, para entender este problema también creo que debemos entender que tan sólo en la Ciudad de México existen nueve millones doscientas mil personas, según los datos del INEGI, lo que involucra que brindara cada uno de los habitantes de esta ciudad el servicio de agua potable para que puedan satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene, se vuelve prioritario. Coincido que no podemos seguir hablando solamente del 40 por ciento de la falta de agua porque se ven fugas, pero sí tenemos que entender que tenemos hoy una infraestructura que en muchos casos obsoleta, pozos que no me dejará mentir, el doctor Carmona, desde los ochentas que perdieron su vida útil. Esto podría parecer un tema sencillo, sin embargo, los habitantes de la capital del país tienen un consumo de agua de hasta 360 litros por habitante al día, según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo que se traduce en un consumo elevado tomando en cuenta que lo recomendado es un gasto de 96 litros por persona al día, esto es cinco o seis cubetas grandes por persona. Por lo tanto, este dato que les doy se traduce en que casi se gasta 200 por ciento más el agua de lo que debería utilizar una capitalina y un capitalino. Una familia en promedio de cuatro personas gastaría 920 litros, aumentando con ello el reto de tener una cantidad necesaria para el agua. Y también creo que aquí es importante tomarlo en consideración, otro de los paradigmas que también tenemos que ampliar o que tenemos que renovar es el tema de la cultura de la responsabilidad en el consumo de agua. Se han hecho grandes esfuerzos para que esto se logre socializar, sin embargo, una vez más no han sido suficientes. Si me permiten hacer… a lo mejor, diría mi madre, cada quien lo ve desde su punto de vista y desde el cristal con que lo mida, tal vez porque yo estoy en esta comisión, considero que es una de las comisiones más importantes de la Ciudad de México, sin embargo, creo que sí es una comisión que tiene que ver hacia las generaciones futuras. Y lo cierto es que hoy yo considero que deberíamos de tener un programa muchísimo más fuerte para sociabilizar esta crisis por la cual atraviesa no sólo la Ciudad de México, sino el país entero en materia de abastecimiento de agua. Insisto, desde que somos pequeños nos hemos acostumbrado a escuchar frases relacionadas al problema de falta de agua y cómo debemos distribuirla para cuidarla. O sea, cierra la llave de la regadera, cuando te enjabones, ciérrale, utiliza una cubeta para lavar el coche, el sábado de Gloria cancelado, un vaso de agua para lavarte los dientes. Estas evidentemente son pequeñas formas en las que desde casa podemos contribuir al cuidado del agua. Sin embargo, si bien es cierto que tenemos muchas fugas, también tenemos que hacer un examen, un autodiagnóstico en nuestros hogares para poder determinar las fugas que tenemos en nuestros baños, en nuestros lavabos, en las regaderas, en todas las zonas donde podemos generar consumo de agua, toda vez que en los hogares también estamos gastando una cantidad importante y es una fuga silenciosa, no es la fuga que de repente te aparece ya hidratada a la pared, no es ese tipo de fuga, es una fuga, por ejemplo, la del baño es muy silenciosa. Y entonces tú puedes estar, tire y tire y tire el agua y hasta que alguien no va otra vez al sanitario no te das cuenta que estaba levantado y se estaba perdiendo agua de manera desproporcionada. A pesar de todos estos esfuerzos, insisto, el agua es cada vez más escasa. Al parecer aún no logramos tomar conciencia todas y todos de este grave problema. El mayor consumo de agua lo realizamos de manera indirecta a través de productos y servicios que usamos en nuestro día a día. Si bien físicamente no vemos el uso del agua para que podamos… otra vez ya no me escucho, sí, para que podamos consumir productos y servicios, se requiere el consumo de agua para poder contar con los mismos. El excesivo consumo de agua por persona aunado a la gran cantidad de productos y servicios que la ciudadanía demanda conlleva a que no solamente esta ciudad, sino a nivel mundial el abasto de agua potable se vuelva un reto cada vez mayor, mismo que se incrementa debido al cambio climático, situación que ocasiona que mientras en algunas se sufre de inundaciones, en otras se viva la peor sequía en 20 años como lo estamos padeciendo hoy en la Ciudad de México. La falta de lluvias en los últimos años y, como ya lo platicamos, el alto consumo por habitante ha ocasionado que las presas que suministran el agua del Valle de México bajen en niveles históricos su capacidad de almacenamiento, ocasionando que la ciudad durante los últimos cuatro años de manera progresiva haya disminuido su capacidad para suministrar las mismas cantidades de agua potable, reduciendo hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo. El almacenamiento actual de las tres pérez que abastecen el sistema Kutzamala, que abastecen de 13 a 16 alcaldías de la ciudad, pasó del 72.8 por ciento de almacenamiento histórico a un 49.4 en 2023, es decir, tenemos una reducción del 23.4 por ciento. Los impactos del cambio climático ya han provocado cambios en el ciclo del agua, lo que ha ocasionado periodos prolongados de sequía y, a la inversa, lluvias extremas en algunas zonas. Las lluvias entre 2020 y 2022 no han sido suficientes para elevar los niveles de agua en las cuencas y presas que abastecen el sistema y con ello poder aumentar el sistema de agua. La situación es verdaderamente complicada para garantizar la demanda futura. El Estado mexicano no sólo requiere actualizar un marco legal respecto al manejo del agua, abordando la problemática con los datos y las evidencias. Quede decir que en muchos casos estos datos y estas evidencias ya son incluso paradigmáticas, insisto, ya tenemos grandes diagnósticos de muchos años atrás, donde sabemos dónde están los talones de Aquiles en la Ciudad de México. Sin embargo, es de manera urgente y necesaria modernizar nuestra infraestructura hídrica en la capital del país para una gestión mucho más eficiente, principalmente para atender el problema que representan las tomas clandestinas y las fugas debido a la antigüedad de las tuberías. Esta renovación del sistema debe ser tomado en consideración a las características actuales que presenta la ciudad en materia hídrica, tal como el aumento en la población, el crecimiento de la mancha urbana, las graves sequías, así como la disminución de precipitaciones. Nuestra ciudad va a enfrentar grandes retos en un futuro para satisfacer este abasto y esta tarea se debe afrontar en conjunto gobierno, sector privado y ciudadanía. Y aquí vuelvo a hacer hincapié, aprovechando la presencia del doctor Carmona, es fundamental que el tema hídrico de la ciudad se analice a la luz de todas y de todos, más allá de colores partidistas y más allá de políticas públicas en turno. Son de estos temas que apremian, son de estos temas que nos deben de involucrar a todos y que deben de resolverse de manera conjunta. Si no es así, se van a hacer esfuerzos aislados desde mi comisión, desde la Comisión de Gestión Integral del Agua, se harán esfuerzos donde se dictaminará y simple y sencillamente no avanzarán, porque no hay un solo funcionario del sistema de aguas de la Ciudad de México que quiera retroalimentar, si no es hasta que se suba al orden del día. Porque es importante, también nosotros podemos establecer el contacto con la ciudadanía. Nos pasa muchísimo al Congreso de la Ciudad de México que llegan organizaciones de vecinos exigiendo abastecimiento de agua, pero además del abastecimiento, exigiendo un cobro justo por el agua. Muchos de ellos llevan semanas que no consumen agua, pero les llega el mismo cobro por una utilización que en realidad no están teniendo. Tenemos que lograr llevar a cabo unos lineamientos u homologar de alguna u otra forma este reconocimiento para que las y los ciudadanos de la capital no paguen por un servicio que no tienen. Desde el Congreso de la Ciudad de México, diputadas y diputados, de verdad se lo digo con honestidad, vamos a seguir buscando sumar y ayudar a contrarrestar esta situación a través de la presentación de diversas iniciativas en materia de captación de agua pluvial, así como de sistemas alternativos de aprovechamiento de agua y mejoras a la Ley de Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua en la Ciudad de México. No terminé hace un momento de mencionar que creemos que el sistema de aguas debe cambiar incluso esta forma de concebirse y de recibir dinero. Estamos convencidos que se debe de hacer un sistema distinto que no dependa solamente de la disposición del gobierno de la Ciudad de México al mandar el presupuesto al Congreso y de si la mayoría o no la mayoría aprueba de cierta forma el presupuesto del sistema de aguas de la Ciudad de México. Consideramos fundamental que el sistema de aguas de la Ciudad de México tenga autonomía presupuestal. Es un cambio de paradigma tremendo, es un tema que tiene que revisarse con mucha seriedad, pero que de manera paulatina podría comenzarse a dar los primeros pasos para que justo esto deje de ser botín político de cualquier administración, no solamente hablo del actual, de cualquiera, de quien llegue, para que no sea un botín político y que verdaderamente comience a tener suficiencia presupuestal para afrontar las necesidades de gasto propias. Nadie más, nadie mejor que el sistema de aguas de la Ciudad de México sabe dónde están los talones de Aquiles en el abastecimiento de agua y es ahí donde se tienen que tomar estas decisiones de gasto. Desde la Comisión de Gestión Integral del Agua vamos a seguir analizando y trabajando para que estas iniciativas, en la medida en que sean viables para las y los capitalinos, puedan servir para aportar aunque sea un granito de arena en la mejora de las condiciones del sistema hídrico de la Ciudad de México y con ello desde esta trinchera que se garantice el derecho constitucional de todas, de todos y de todes a tener agua potable de forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Sureña, que por hacer una justísima y apretada síntesis, coloca tres aspectos al menos de lo que están relacionados normalmente con el derecho humano al agua. No sólo es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. El aspecto de quienes abastecen por tandeo, que suelen generar redes clientelares en las zonas donde solamente llega el agua por pipas y la cultura ciudadana del agua, que también es muy importante que vaya avanzando de manera paralela a cualquier aspecto de infraestructura hidráulica que desde luego es necesaria. Vamos con la tercera intervención que correrá a cargo del doctor Óscar Monroy Hermosillo, él es ingeniero químico de la Facultad de Química de la UNAM, con maestría en ciencias de ingeniería ambiental y utilización de recursos de la Universidad de Strathclyde, Escocia, Reino Unido y doctorado en biotecnología de la Facultad de Química de la UNAM, es profesor distinguido de la UAM, adscrito al Departamento de Biotecnología de la División de Ciencias Biológicas de la Salud de la Unidad Iztapalapa, presidente de la Comisión de Cuencas de los Ríos Amecameca y la compañía. Y sólo quiero agregar que es miembro de Agua para Todas, Agua para la Vida, un poco por eso y el vínculo que ha venido trabajando con la senadora Gloria Sánchez, le solicitó que participara en este evento y agradecemos mucho que haya aceptado. La senadora no pudo acompañarnos por cuestiones de agenda, pero le estaremos dando toda la información y los pormenores de lo acontecido en esta mesa. Muchas gracias, doctor Monroy. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Scoutly Zamora, por acompañarme en esto. La invitación al de este y a la doctora Gloria Sánchez, doctor doctorio, por escucharnos un momento. Vamos a hablar un poco sobre el derecho humano al agua y la sustentabilidad que requiere la ciudad. ¿La exige, por favor? Bueno, sí sabemos que hay una gran necesidad de ampliar el suministro de agua. No voy a abundar, pero tenemos una gran cantidad de acuíferos, 14 acuíferos sobreexplotados aquí en la región hidráulica administrativa 13, que es el Valle de México, y tenemos que 35 de los 80 municipios cuentan con menos, con poca agua, para que el 50 por ciento de las viviendas sólo reciben agua una vez por semana o a veces peor. Y otros 14 municipios en el Valle, incluida la Ciudad de México, que tiene un alto porcentaje, 24 por ciento de viviendas sin agua potable en su casa de manera diaria. Entonces, sí es muy importante el estar pensando cómo aumentar el suministro de agua. Pero también cómo la vamos a distribuir, vamos a ver. Y aquí tengo un diagrama del manejo del agua de la Ciudad de México, a lo mejor están muy lejos para poderlo ver, pero de observar este diagrama, vemos que como se dijo hoy en la mesa de la mañana, con el agua de lluvia tendríamos suficiente, no tanto como tres veces, pero tendríamos suficiente para satisfacer las necesidades de agua. Entonces, a esa agua que nos cae y entra por los ríos al valle, tenemos que se trae otra cantidad a través de los pozos. Entonces, tenemos tres veces la cantidad de agua que podía recibir el valle. Por eso, no debe sorprendernos que muchas veces tenemos estos excesos de agua que nos causan inundaciones. Entonces, otro de los detalles es que tenemos poco tratamiento de agua, prácticamente tenemos nuestra joya de la corona, que es el cero de la estrella, que trata una gran cantidad de agua para rellenar los canales de Xochimilco y riego en Tláhuac, etcétera, pero es para compensar el agua de los manantiales de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, que se conectan al sistema de distribución, para traerlo a la ciudad. Entonces, unas cuantas plantas de tratamiento que hay, que la verdad no son muy significativas, es lo único que tenemos. Tenemos todo el agua que entra por los ríos, que son como 10 metros cúbicos por segundo, más otros cinco que nos caen en la zona metropolitana, tenemos esa agua que entra al drenaje, se mezcla con el agua. En promedio anual tenemos más agua limpia corriendo por nuestros drenajes que en promedio anual. Ahora está cambiando el clima, estamos teniendo sequía, esto puede estar cambiando, pero yo creo que el balance del agua es igual, en algún momento nos cae, ya sea torrencialmente, en donde es más difícil aprovecharla, pero… Entonces, el caso es que no tenemos este reciclamento de agua y estamos enviando del puro Ciudad de México, 36 metros cúbicos por segundo de agua que se va a los… del valle, al Valle del Mezquital principalmente, pero no es el único. Entonces, ¿cómo cambiamos este esquema? Bueno, la que sigue. Ah, bueno, quiero decir que el bombear, el traer el agua de Kutzamala, que hay que elevarla y traerla de muy lejos, bombear el agua de los pozos, que ya estamos a un promedio de 300 metros de profundidad, y todavía desalojar esa agua, que hay que bombear un poco para subirla y sacarla, pues nos estamos gastando… en puro electricidad de bombeo estaríamos gastando como cinco mil millones de pesos. Entonces, había planes, a ver, necesitamos ampliar el suministro de agua. Bueno, pues traigamos más agua, ya sea del Kutzamala, de Cocolutla, de otros lugares, pero más o menos costaría lo mismo y entonces ampliaríamos por otra ampliación de traer más agua. Estaríamos hablando de cerca de ocho mil millones de pesos en puro bombeo, pero entonces me quiero referir a este programa integral para acceder al derecho humano al agua, que elaboraron el sistema de aguas, CAEM, CONAGUA, para evitar eso. O sea, antes de pensar en traer más agua, como acaba de decir el doctor Zamora, vamos a eficientar lo que tenemos aquí adentro, entonces eso, muy buena acción. Entonces, aquí tenemos lo que está actualmente, que se reduce a pozos o traer agua de fuera, tierra, pero que más o menos nos nutren a la Ciudad de México con aproximadamente 29 metros cúbicos por segundo, unos 35 para el Estado de México, pero eso es lo que está haciendo. Entonces, en obras para eficientar todo esto, en obras para eficientar y se amplían a tres nuevas, a tres obras, se amplían más, o sea, y a esas me quiero referir, porque de todas las actuales, que son 11, se trató de… digo, se está eficientando de evitar las pérdidas, etcétera. Pero no había fuentes nuevas y, en cambio, con lo que vemos ahorita, hay tres fuentes nuevas de agua. ¿Cuáles son esas fuentes de agua? ¿Por qué no utilizamos nuestra agua residual para hacerla una fuente de agua potable? con todas las técnicas y todo lo necesario, la siguiente, por favor. Dentro de las obras, vemos una que está concentrada aquí, una de Jico y de Valle de Chalco, en donde se aprovecha esta agua, para hacer lo que se llama el reuso potable, se toma el agua de la población de Tláhuac y de Valle de Chalco, para darle un tratamiento terciario, en unos humedales y luego en la laguna, se deja reposar ahí y estar en contacto con la naturaleza el tiempo suficiente, expuesto a los rayos de violeta, pero también a la vida acuática, inclusive también a la recreación humana, para después esa agua fumarla y potabilizarla. Bueno, ya quiero decir que está en el tema de agua, aparte, el Estado de México, pensando en estas soluciones, ya trabajando en estas soluciones. Entonces, se tiene la del lago de Jico, se tiene también la de la de Zumpano, que es un lago que también estaría desapareciendo si no le inyectamos agua. Entonces, aquí, aprovechando nuestra gran planta de tratamiento, que es la de Totoninco, regresar parte de esa agua para meterla a la laguna y también darle el mismo tratamiento que les acabo de escribir, para tener más agua. Y la que sigue es en la presa Madín, también es una presa que hay que cuidar que no se contamine, entonces, pues tener todos los circuitos de drenaje periféricos, captar el agua, tratarla, lo bueno, y después depositarla ahí para potabilizarla. Bueno, y luego había uno que no sé por qué no estaba en este plan, pero que también es muy importante. En Toluca hay las tres macro plantas. Entonces, se piensa conectar estas macro plantas a través de un acueducto de aproximadamente 45 kilómetros para que desemboque en la presa Villa Victoria, que es parte del sistema Kutzamala, para alimentar al valle de México. Bueno, estas cosas hay que celebrarlas, porque no es nada más eficientar lo que ya existe, que es deseable, no es pensar en seguir trayendo agua de más lejos para satisfacer las necesidades de la ciudad, porque ya vemos que no es posible, aparte de los problemas sociales a los que nos enfrentamos, les quitamos derecho humano al agua a la gente originaria, que origine esas aguas, para aquí no funcionan. Y luego lo que vemos en el periódico diariamente. Tales colonias, pónganse listas porque se va a cerrar, porque va a haber mantenimiento. No es posible que estemos dependiendo tan fuertemente del mantenimiento del Kutzamala y de los pozos también. Bueno, hay destinado un presupuesto importante, pero que en términos del agua que se va a ganar, equivale, si ustedes hacen los cálculos, cinco pesos por metro cúbico, que es bastante bien. Pero entonces, lo que yo quisiera hacer como resumen de este plan integral es que el plan aumenta 6 metros cúbicos por segundo para la Ciudad de México, aumenta la dotación, sin tener que traerlo externamente, eso es lo importante, de aquí, y 10 para todo el Valle de México, representando un 20 y 15 por ciento de aumento del caudal. Pero solo hay tres obras que son fuentes nuevas, las que les acabo de decir, que representan para México, para la Ciudad de México, 2.35 metros cúbicos por segundo. Dentro de los 10 que se quiere aumentar, pues es un 25 por ciento, cerca de un 25 por ciento. Pero entre todo el agua que entra es una fracción muy pequeña, 2.35 de 30, pues estamos hablando. Pero debemos de considerar más fuentes nuevas de aguas sustentables. Lo que se decía hoy en la mañana, tenemos 45 ríos que bañan el Valle de México, 25 que entran directamente a la Ciudad de México, que hacemos esfuerzos por entubarlos y sacarlos. Pues no, yo creo que hay que también, así como dieron un golpe de timón para empezar a hacer el reuso potable indirecto, también debemos de hacer un esfuerzo fuerte por aprovechar estas aguas, ya sea infiltrarlas, que hace mucha falta, o potabilizarlas, que ahí es mucho más fácil que potabilizar agua residual. Ya hay proyectos en el Instituto de Ingeniería para poner plantas potabilizadoras, por ejemplo, abajo de los ríos que bajan por Miscoac, Barranca del Muerto, todo esto, potabilizarlas. En época de lluvias no importa, que no sea todo el tiempo. Hay diseños para plantas movibles, transferibles, entonces se puede hacer. Y luego también 25 metros cúbicos de agua residual, que se pueden aprovechar dándoles tratamiento, utilizando el lago de Texcoco para hacer el almacenamiento y el reposo natural, para después utilizarlas. Y esto sin menoscabo de la agricultura en el Valle del Mezquital, que están recibiendo más agua de la que se necesita. Y entonces ahí también, dignificando el riego, etcétera, podemos llegar a hacer el equilibrio. Pero lo que no podemos seguir aceptando es que no le toquen al agua residual, porque tenemos convenios con los agricultores del Mezquital. No, ellos estarían bastante más contentos con agua limpia que les enviáramos para tecnificar. Yo he platicado con algunos para tecnificar, pero eso lo podemos ver. Y el otro asunto es que no se considera la participación ciudadana para garantizar la distribución del agua. Y entonces, la participación ciudadana se daría como está actualmente en la Ley Actual de Aguas Nacionales, la Ley de Aguas Nacionales, que ya considera los consejos de Cuenca. Pero esta ley no le da mucho valor a los consejos de Cuenca. Pero está establecido que a partir de comisiones de Cuenca, que forman consejos regionales de Cuenca y luego un consejo nacional, se puede dirimir, armonizar las necesidades de agua desde la microcuenca o desde la subcuenca. Aquí hablamos de la Cuenca del Valle de México, pero esa Cuenca del Valle de México se puede subdividir hasta en 45 subcuencas, una por cada río. Pero bueno, es cuestión de hacer el estudio adecuado para hacer cuantas cuencas. Pero así ir pasando las decisiones que se tienen que hacer para que el manejo de Conagua sea a través de escuchar, ahora sí, por ley, la participación ciudadana. ¿La que sigue? ¿Otra? Dale varios hasta que se llene el cuadro. Por ejemplo, los consejos de Cuenca están representados por las autoridades, las autoridades del agua y todos los que tengan que ver con bosques, captación de agua. Por los representantes de los consejos de Cuenca inferiores y por sistemas estratégicos de manejo, o sea, gente de la sociedad civil que sabe que está involucrada en el manejo del agua. Bueno, entonces, se puede reciclando nuestra agua, o sea, tratando 27 metros cúbicos por segundo para hacer uso potable con 7 metros cúbicos por segundo, aprovechando Lago de Texcolco y otros embalses que no están utilizados, sin necesidad de infiltrar, podemos mantener la misma cantidad de agua que hoy se requiere. Quiere decir, habrá más crecimiento, pero con eso liberamos la presión en el Kutzamala y también dejamos de extraer tanta agua. Ya es necesario detener la extracción de pozos, sobre todo por esto que les dije, tenemos zonas agrícolas en la periferia de la ciudad, que son Xochimilco, Tláhuac, etcétera, que les quitamos un agua que es muy importante, son patrimonio nacional por la agricultura que tienen, por las chinampas, por tal cosa, y les quitemos el agua. Podemos dejarles sus pozos, que los canales vuelvan a tener esta agua y no depender tanto en la ciudad de esta extracción. Es posible manejar el agua, hay tecnología y lo podemos hacer. Y por tratamiento, si todos estaríamos hablando, sí es un presupuesto alto, pero ya es del mismo orden de magnitud menor, pero ya estamos hablando de un manejo sustentable del agua y no es nada más estar trayendo agua sin contribuir a su regreso. La que sigue, creo que ya. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Oscar Monroy. Hoy me gustaría destacar tres aspectos que mencionó en su intervención. El derecho humano al agua a la Ciudad de México no tiene que estar en conflicto con el derecho humano al agua de otras zonas de donde se importa el agua. Ver la necesidad de abordar el problema del agua desde una visión metropolitana. Sí, la Ciudad de México sí, pero está también involucrado ya municipios mexiquenses con los cuales se necesita hacer una planeación integral y coordinada. Y desde luego en la mañana mencionaban del ciclo del agua, pero creo que es más preciso hablar del ciclo urbano del agua, donde tratamiento y reuso tiene ya otro componente que es muy distinto al esquema que aprendimos justo cuando estábamos en la primaria. Ya es otro sistema, es un sistema socioecológico totalmente distinto que necesitamos familiarizarnos y sobre el cual se tiene que hacer la planeación. Justo en esta visión metropolitana es que tenemos el gusto que nos acompaña el maestro Víctor Manuel Baez Melo, licenciado en Derecho, regresado de la Universidad Justo Sierra con maestría en Administración Pública por la Universidad de Anahuac, donde es candidato a doctor. El maestro Baez Melo es consejero estatal por el Estado de México de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Sanamiento, ANEAS, en donde impulsa acciones para el fortalecimiento de los organismos operadores y coadyuva al desarrollo del sector hídrico estatal, promoviendo políticas públicas y creando esquemas de cooperación que fortalezcan el conocimiento y el desarrollo integral. En el sector privado ha colaborado en el ámbito jurídico con entes privados y públicos de los tres órdenes de gobierno, lo que le ha permitido tener una visión panorámica sobre los temas hídricos. El maestro Baez Melo es actualmente director general del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Trenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del municipio mexiquense de Huizquilucan. Antes de que tome el lugar, el maestro Baez Melo, para que tenga el uso de la palabra, les recuerdo que mis compañeros Iker y Suart van a estar ofreciendo unas tarjetas para quien quiera apuntar una pregunta y compartirla en el panel para la segunda ronda, que será mucho más breve, y un anuncio parroquial. Quien haya extraviado un celular en los servicios sanitarios puede pasar al resguardo para que lo puedan recuperar. Maestro Baez, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es, la verdad, un tema muy importante el que el Senado, a través del Instituto Belicero Domínguez, retome y esté dándole importancia a este tema. Como ustedes saben, el año pasado tuvimos un evento en Nuevo León en el que básicamente hubo zonas que se quedaron sin servicio de agua durante muchos días. Y esto generó a su vez un tema social muy grave, pero también creo que fue un punto de inflexión para México en el que los tomadores de decisiones, en el que los que lideran este país voltearon a ver y se dieron cuenta que cuando falta el agua en la ciudad, cuando falta el agua para toda la población y no se reacciona con previo trabajo, es básicamente lo que se puede hacer en esos momentos no funcionaría, vamos, porque al final ese tipo de acciones siempre son de prevención. Así que yo creo que se está haciendo un trabajo muy intenso en la Ciudad de México. Como ustedes saben, no se podría hablar de temas de agua en la ciudad sin hablar de temas de agua en el Estado de México. Somos un ente que trabajamos de la mano, somos una zona metropolitana que tiene básicamente muchas dinámicas y problemáticas en común. Y sin duda también por el tema de todo el camino que lleva el sistema Kutzamala, ambos estados son beneficiados o afectados de las dinámicas que se puedan dar. Les quiero platicar, yo formo parte de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, en el que agrupamos 600 organismos operadores del país. Y un poquito retomando la parte del rehuso que tuvo a bien comentar el doctor, sí quiero nada más comentarles que hace alrededor de 10 días aquí en la Ciudad de México, con el doctor Rafa Carmona, fue sede de las primeras reuniones ya del tema del rehuso. Tuvimos la participación de Zapal de León, que tienen ya muchos avances en el tema, la Secretaría de Agua de Jalisco y también Agua y Drenaje de Monterrey, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente. Es decir, sí es un tema que se está trabajando, sí es un tema en el que la Ciudad de México y el Estado de México están poniendo mucho de la parte para que justo podamos llegar a empezar a abrir esas alternativas que lo requiere y que lo requiere esta ciudad, sin duda. Señalar como problemáticas más importantes en torno al abasto de potable de aguas y la Ciudad de México, así como las alternativas de solución que se planean como parte de una política hídrica de sostenibilidad para la metrópolis. La discusión se enmarcará en los contextos de cambio climático global y la disposición de artículos, artículo cuarto constitucional sobre el derecho mundial al agua. Y quiero hacer un paréntesis, quiero platicarles que hace alrededor de dos meses, si no mal recuerdo, tuvimos la oportunidad de estar en la Conferencia Mundial del Agua en las Naciones Unidas, que por cierto tenía cerca más de 40 años que no se hacía una reunión de las Naciones Unidas en temas de agua. Eso implicó que hubo un abandono muy grande del sector, sin duda, y que hoy se está retomando. Hoy la problemática es una problemática mundial, no sólo es de la ciudad, no sólo es de nuestro país, hay una problemática, hay una preocupación mundial con el tema del agua. Yo quiero retomar las palabras que quien lo dirige y lo preside, que es el Rey de Países Bajos, comentó y fue, estamos en una crisis grave y estamos en el punto de inflexión en el que lo que no realicemos en estos tiempos ya no lo podemos echar para atrás. Así que yo creo que es muy importante justo este tipo de foros, porque el tema para nosotros, los que estamos a cargo de organismos operadores, de repente es muy complejo sensibilizar a los tomadores de decisiones. De repente la complejidad de invertir, como bien comentaban algunos de los compañeros panelistas, de invertir en obras que se entierran, de repente no es políticamente rentable. Sin embargo, hoy nos alcanzaron los tiempos, quiero también retomar, hoy tenemos calores que yo no recuerdo y que seguramente mucha gente dice que tienen 40 o 50 años que no encontraron calor de ese tipo. Y entonces debemos entender que el cambio climático ya nos alcanzó, que ya tenemos muchas dinámicas, que el día a día de la operación por supuesto se van venciendo. Sin embargo, tenemos por supuesto que trabajar en alternativas, por supuesto tenemos que empujar muy fuerte en todas las opciones que nos pueda otorgar el tema de experiencias en el mundo. Por supuesto, hoy empiezan muchas tecnologías que van abriendo camino justo mucho al tema del reuso. Así que los organismos operadores de México, yo quiero comentarlo, y el de la Ciudad de México específicamente, sí está ocupado, no sólo preocupado, sino ocupado en justo encontrar alternativas para ir resolviendo esta problemática, que no es de ahorita, que es una problemática que ha ido creciendo y que fue creciendo durante muchos años. También hay una realidad, se abandonó durante muchos años también, también hay una realidad, no se invirtió, no tenemos tecnologías nuevas durante muchos años y por supuesto, bueno, eso implica un periodo un poco más largo para poderlo generar. Yo creo que es muy importante tener esa sensibilidad. Hablando un poquito del tema de las tarifas, me llama mucho la atención también que sin duda en un estudio que se realizó el pago de agua está en el lugar número cinco o seis, no recuerdo, la gente primero paga su celular o paga cualquier otro servicio que el tema del agua, cuando al final del camino el agua se requiere para absolutamente todo. Entonces, para poder nosotros y los reinos operadores invertir, por supuesto que se requiere de la participación de la gente, por supuesto que requerimos que tengamos esa forma financiera de poder avanzar. Y ahí es donde hacemos el llamado a la gente, uno de los elementos primordiales es que justo generemos esa concentración de la gente del pago. Y por supuesto, después vienen todas las dinámicas de cultura del agua, de cuidado del agua, que no son nuevas, tenemos muchos años hablando del tema, nos ha costado mucho trabajo sociabilizar, es un tema cultural, esa es la realidad. Así que los esfuerzos tienen que ser de la mano, los esfuerzos tienen que arrancar, insisto, con la voluntad de los tomadores de decisiones, con la voluntad de los diputados en el Congreso, de los gobernadores, del presidente de la República, de todos los poderes, de tal manera que hagamos una fuerza conjunta para poder ir resolviendo estas dinámicas que no sólo están en la Ciudad de México, que están en todo el país. Platicaba yo hace algunos días con el que dirige el agua en el estado de Campeche, que pareciera que Campeche, un estado del sureste, no tendría problemas de agua y sin embargo los tiene, porque tiene infiltración salina, porque tiene problemas en su distribución. Entonces, las problemáticas se encuentran en todos los estados de nuestro país, sin duda en el norte, bueno, por supuesto es otro problema y otro reto muy importante. La Ciudad de México vence todos los días muchos retos, de entrada desde donde traemos, desde donde viene el agua, el sistema Kutzamala, el sistema Lerma, vence una altura de dos mil 240 metros aproximadamente. Y todavía llega a la ciudad evidentemente con sistemas de líneas que ya tienen muchos años. En la plática anterior justo comentaban que los promedios anuales también son entre… perdón, los promedios de vida, 60, 80, hasta 100 años. Pero también no es tan sencillo la sustitución, lo platicaba justamente con el doctor Carmona, el tema es que sustituir grandes tramos implica una afectación vial, implica una afectación social, implica una afectación a la infraestructura que ya existe. Entonces, los cambios, las sustituciones, las mejoras son planeadas, deben ser siempre planeadas y se hacen de acuerdo también a los presupuestos que se le otorgan a los organismos operadores. Como bien saben, también muchos de los organismos operadores justo la problemática que tienen es financiera. El poder invertir en tecnologías nuevas, en tecnologías que están en el mundo disponibles implica un gasto muy grande y México todavía no se caracteriza por hacerlo. México todavía no está en esa sensibilidad de invertir fuerte, fuerte en el tema del agua. Todavía lo vemos como segunda o tercera opción, primero están algunas otras cosas que antes invertirían en el agua. Así que para nosotros siempre va a ser un reto, es una suma entre ciudadanos, la academia, por supuesto, las organizaciones sociales, los gobiernos, de tal manera que podamos generar esa presión y esa… yo le diría así, generar ya la condición necesaria para que justo nuestros gobiernos federales, locales, gobiernos estatales y municipales tengan justo el tema de poder invertir en temas del agua. Yo aquí quiero detenerme un poquito y hago un reconocimiento al trabajo que ha hecho aquí al frente de SACMEX, al doctor Carmona. La verdad es que nosotros que estamos inmersos en la dinámica en los organismos operadores del país reconocemos a SACMEX como un crecimiento muy grande. Antes podríamos identificar a agua y drenaje de Monterrey como un órgano que repuntaba, hoy SACMEX está a ese nivel. Y eso ha sido gracias al trabajo, gracias al esfuerzo y sí es un tema muy complejo. La Ciudad de México implica retos gigantescos, es la cuarta ciudad más grande del mundo. Y por supuesto, bueno, pues eso conlleva a que además de todo lo que se había dejado de hacer, más lo que se requiere el día a día, pues los esfuerzos son muy grandes. Así que el trabajo en la ciudad es muy grande. La coordinación que tiene hoy la Ciudad de México con el Estado de México es, yo diría histórica, antes no se daba a ese nivel. Tienen reuniones básicamente cada semana o cada 15 días para justamente trabajar de manera regional el tema de la cuenca como tal, una cuenca Valle de México que incluye varios municipios del Estado de México y por supuesto la Ciudad de México. Así que yo les comentaría que conocemos, por supuesto, muchas alternativas, los sistemas de recuperación de agua pluvial, el tema de cultura del agua. También sin duda la sectorización, el control de presiones, son esas alternativas que a nosotros como organismos operadores nos permite empezar a mejorar esta dinámica día a día, que financieramente también son viables. Porque también yo creo que venir aquí y hablar de que vamos a cambiar todas las líneas de la Ciudad y del Estado de México es una mentira, eso no sucede ni va a suceder. Sin embargo, sí hay alternativas para ir mejorando, son alternativas que organismos operadores como SACMEX hacen, organismos operadores del Estado de México también, llámese sectorización, llámese el control de presiones, como les comentaba. Obviamente, obviamente, el estar invirtiendo ya en nuevas tecnologías, en bombeos, rebombeos, en los pozos, por supuesto, que nos vuelvan más eficientes, eso nos va a poder llegar a poder garantizar el derecho humano al agua. Ustedes saben que los municipios son los obligados o los responsables de garantizar el derecho humano al agua y esto es un tema que tendrá que irse construyendo desde el Poder Ejecutivo y, por supuesto, del Poder Legislativo. Uno de los elementos primordiales, y estoy convencido que se necesitan, es la profesionalización de quien dirige los organismos operadores. Cuando alguien toma un cargo de un organismo operador puede retrasar 10 años a un municipio, puede dejar a un municipio con afectaciones durante sus siguientes 10 años por no hacer acciones correctas y por no tener la capacidad hoy de poder dirigir un organismo operador. Esto implica una responsabilidad muy grande, los gobiernos, por supuesto, tendrán que estar muy sensibles de que quien dirige hoy un organismo operador tendrá que tener experiencia y ser profesional en el tema, porque tratamos de un tema de seguridad nacional, por supuesto, tratamos de un tema que implica afectar hasta el último punto de la familia, que son las casas, que es la simple limpieza. Entonces, al tratarse de eso, al tratarse de un elemento que puede afectar la dinámica de la vida, por supuesto, de los ciudadanos, pero de una familia como tal, tendríamos que darle esa importancia, por supuesto, tendremos que impulsar esos trabajos, impulsar esas nuevas tecnologías que hoy están disponibles. Y, por supuesto, seguir trabajando en este esquema de coordinación del Estado de México con la Ciudad de México. Hay muchos municipios en los que se puede trabajar muy fuerte en el tema de la tecnificación del campo, el campo se lleva el 70 por ciento del agua potable, así que tendremos que hacer algo ahí también. Así que lo que quiero comentar con ustedes es que desde la Asociación Nacional de Identidades de Agua y Saneamiento estamos sumados totalmente a este tipo de iniciativas, estamos sumados con organismos del país y también internacionales que nos ofrecen muchas tecnologías disponibles en el mundo para que los organismos cada día sean más eficientes, para que podamos dar un mejor servicio, para identificar las problemáticas, pero también para poderles ir resolviendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Baez, por colocar también en la discusión uno de los aspectos centrales, que es la profesionalización de las personas que laboran en los organismos operadores de agua. No pueden ser personas improvisadas, dada la responsabilidad que tienen esos organismos en el cumplimiento del derecho humano al agua. En este reto de un cambio climático que no está por llegar, que ya estamos viviendo y que va a representar un mayor estrés hídrico, no sólo para la Ciudad de México, sino para el país en general. Vamos con la siguiente intervención que va a correr a cargo del doctor Arsenio Ernesto González Reynoso, quien es profesor investigador del Instituto Doctor José María Luis Mora, obtuvo su doctorado en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. En 2009, siendo secretario académico del PUEC, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, coordinó la evaluación externa de política de acceso al agua potable en el Distrito Federal. En 2016 fue el especialista encargado de redactar el capítulo de Derecho al Agua y Saneamiento del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha publicado libros y artículos académicos relacionados con la gestión del agua en las ciudades y en el Instituto Mora. Fue coordinador del doctorado en Estudios del Desarrollo y también fue miembro fundador de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua. Doctor González, por favor, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Instituto Balisario Domínguez, al senador Manuel Añorbe y al doctor Itzcoatli Zamora por esta invitación para venir aquí a dialogar. Mi intervención va a ser muy puntual y yo creo que de matices, o sea, quiero matizar ciertas cosas que ya se han dicho. El debate ya está planteado, ya se cubrió, yo creo, el tema, toda la problemática del abastecimiento de agua en la Ciudad de México, sus contradicciones, sus dificultades y la necesidad de un cambio de paradigma que planteó el doctor Oscar Monroy, que lo ha planteado desde hace como 20 años. Pero yo quiero concentrarme en el título de esta mesa, que es el derecho humano al agua en la Ciudad de México. ¿Dónde estamos? ¿Y qué necesitamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el derecho humano al agua? ¿Y cuál es el desafío? Yo creo que aquí hay un tema que hay que matizar. Una cosa es la calidad y la eficiencia de un servicio de agua potable y otra cosa es el derecho humano al agua. El derecho humano al agua es, como está dicho, es un derecho a una cantidad de agua básica para sobrevivir, para el aseo, para cocinar, para las necesidades básicas de los seres humanos. No es para lavar el auto, para llenar una alberca o para todas las demás cosas y funciones que ocurren en una ciudad, aún dentro del uso doméstico, o sea, aún hay. Entonces, es como una garantía que fue inscrita en la Constitución mexicana en 2012 de que todos dispongamos de ese básico, de un piso básico para sobrevivir. Y todo lo demás puede estar a discusión, pero eso no está a discusión. Y el otro punto es que sea un derecho, algo exigible y que haya mecanismos en los cuales, si alguien es afectado o no tiene ese acceso básico, pueda exigirlo. Es muy diferente, o sea, no es acceso, no es derecho humano al agua decir vamos a construir otra obra para traer más agua y que esa sea distribuida por mecanismos políticos, electorales, clientelares o por promesas de campaña. No, eso no es derecho humano al agua, ni tampoco es mediante el mercado, o sea, que haya una mayor oferta de agua embotellada o de garrafones o de pipas. Eso no es derecho humano al agua. O sea, hay que hacer esa distinción que implica eso, un acceso físico, digamos, accesible a cierta distancia, que no esté tan lejos, que sea asequible económicamente, que tenga una calidad culturalmente aceptada por quien lo va a consumir y que sea agua segura para beber, que no te enferme. Son algunas de las características que han sido definidas a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, define, sugiere, plantea que el mínimo por persona, o sea, la dotación mínima por habitante al día debería ser de 100 litros por habitante por día. Hay mucha discusión, hay quien dice no, se necesita más, con esa cantidad no se pueden cumplir las funciones básicas. Pero bueno, eso está a debate. ¿Qué tenemos en la Ciudad de México? En la Ciudad de México históricamente tenemos una gran complejidad, ya se ha mencionado, o sea, el porcentaje de agua externa, lo que cuesta eso, lo que cuesta el agua que viene del Kutzamala, del Lerma, las dificultades que implica en algunas zonas la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, la calidad del agua en el oriente. Hay una cantidad de cuestiones que nos plantean verdaderos desafíos que tiene que resolver el organismo operador, pero esa es una cosa y ese es el debate de si necesitamos eficientar el uso, de que si necesitamos más obra hidráulica o si necesitamos cambiar el paradigma hacia formas de reuso y de sustentabilidad que garanticen que las siguientes generaciones van a tener acceso al agua. Pero ese es un debate y lo que estamos hablando con derecho humano al agua es que todos tengamos el acceso a ese mínimo disponible, a ese mínimo para reproducirnos, sobrevivir. Pero ¿qué ocurre en una ciudad como esta en la que lo básico que es beber agua? Mayoritariamente no lo hacemos a través de la toma domiciliaria, sino a través del mercado, o sea, compramos botellas de agua, garrafones. Entonces, aquí está habiendo un problema que en otros países no existe. O sea, el tema del derecho humano al agua es mundial, pero en México y específicamente en la Ciudad de México tenemos ciertas dificultades. Y esa es otra, es decir, bueno, ok, si más o menos necesitamos 100 litros diarios por habitante, ¿qué pasa en las zonas donde no se tiene ese mínimo? ¿O qué pasa en las zonas donde no hay toma domiciliaria, como en los asentamientos humanos irregulares, que por ley no se puede acceder mediante el agua entubada? O sea, por ley. Entonces, dices, pero esa es una población que tiene el derecho, entonces hay que resolverlo. Otra situación es la población en situación de calle. La población en situación de calle no tiene toma domiciliaria, pero tiene el derecho humano al agua. Y por primera vez en mi vida, la semana antepasada, una persona en situación de calle se acercó, pidió una moneda, dijo, me regala una moneda para una tortilla o una botella de agua. O sea, es eso, es cuál es el acceso. No sólo es, el problema no sólo es de organismo operador y de toma domiciliaria y de eficiencia, está la población flotante que llega a la Ciudad de México, que se estima en cuatro millones de habitantes, o de personas que no habitan la ciudad, pero vienen y necesitan tomar agua. ¿Qué estamos haciendo para garantizar el acceso al agua en espacios públicos? Ahí está otro problema. Digo, ya se plantó el debate de todo lo que significa el acceso mediante toma domiciliaria, la eficiencia del sistema operador. Pero esto rebasa eso. También cuando estábamos participando en el programa de derechos humanos de la Ciudad de México, en el capítulo de derecho humano al agua, está la población en situación de cárcel, la población en situación de calle. Hay muchas poblaciones que no necesariamente tienen toma domiciliaria, pero se tiene que garantizar su derecho y no necesariamente sólo vía el mercado. Esos son los obstáculos, el mercado y el tema político clientelar que a veces todavía persiste, como herencia del siglo XX, de la política del siglo XX, del político que promete como una rádiva, una obra hidráulica que va a llevar agua, como una especie de favor, no como un derecho. Y ahí esto implica una transformación cultural. Ese es el punto que quiero señalar. Hay muchos desafíos tecnológicos, financieros, pero hay uno cultural, que es cuáles son los mecanismos de exigibilidad para que esa población que está viendo en riesgo su derecho básico al agua pueda acceder mediante mecanismos de exigibilidad, mediante litigios, mediante ciertas formas que ya empiezan a haber. Y ese es un tipo de indicador que todavía no tenemos. O sea, ya se mencionó que incluso se tiene… Bueno, yo creo que es una cosa muy avanzada lo que tiene el sistema de aguas de la Ciudad de México, toda su base de datos y todo el sistema en el cual están monitoreando dónde falta agua, las quejas, la calidad de agua, tienen un buen sistema para identificar las fallas o las carencias en la eficiencia del sistema. Actualmente ahí yo creo que está habiendo muchos académicos, geógrafos, que ya han hecho mapas, análisis de dónde está el problema del agua, el tema de la altitud, el tema de la distancia a las fuentes externas, el tema de la propiedad del suelo, como decíamos, si es asentamiento regular no se puede acceder. Hay un conjunto… o la calidad del agua en el oriente. Hay muchos puntos, pero el tema que hay que subrayar y que es cultural es ese piso básico al que todos tendríamos derecho, incluso los migrantes, o sea, no sólo los mexicanos, o sea, es un derecho humano. Esta es una reflexión y la segunda que quiero plantear de manera muy breve es un avance que ha tenido esta ciudad respecto al derecho humano al agua que se frenó, yo creo que parcialmente fracasó y que nos debe dar un aprendizaje para el futuro. Bueno, podemos pasarle a la diapositiva sobre la evaluación. Gracias. Fíjense, tanto el programa de derechos humanos, la primera versión que se elaboró en 2009 y la segunda en 2016, bueno, la de 2009 y la otra, la evaluación externa de la política de acceso al agua potable, fueron anteriores a la reforma constitucional de 2012, pero ya planteaban la necesidad de identificar y de fortalecer, o sea, ¿cómo se llama?, impulsar el derecho humano al agua en esta ciudad. Y ahí, en la evaluación que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México a petición del Consejo de Evaluación de Política Social del Distrito Federal, o sea, de Evaluado, surgieron 36 recomendaciones vinculantes. Y sólo me voy a detener en la última, la recomendación 36, que como diagnóstico se decía buena parte del acceso al agua en espacios públicos por toda la población es vía el mercado. No tenemos acceso en escuelas, hospitales, oficinas, estaciones de metro o parques públicos a agua gratuita, agua para beber, como ocurre en otros países, en otros lugares. ¿Por qué tenemos que pagar? Y si hay población que no tiene para pagar esa agua, ¿cómo le hace? Entonces, la recomendación vinculante fue crear sistemas de bebederos públicos. Esa recomendación la llevó el director de Evalua a la Asamblea Legislativa, pasó, se realizó y el sistema de aguas de la Ciudad de México en 2014-2015 construyó 230 bebederos en espacios públicos y 290 en estaciones de metro. Y ahí está, los bebederos disponibles como un paso, un micropaso de acceso al derecho humano al agua en esta ciudad, pero no hubo en paralelo un cambio cultural. O sea, se construyeron los dispositivos, no sé si están ahí en la foto, que ustedes conocen, y estaban vacíos por la desconfianza que histórica y culturalmente tenemos a beber agua de la llave. Desde los sismos del 85 se perdió, se fue perdiendo la confianza y por eso fue creciendo el mercado de la agua embotellada. Y cuando ocurre en esta… cuando se da este avance de poner bebederos, la gente no los utiliza. Yo mismo tenía como mi desconfianza porque no me ilustraron cuál era el sistema de potabilización, por qué yo tenía la garantía de tomar esa agua y no me iba a enfermar. Entonces, yo veía que estaban vacíos. Yo decía, si ya se está ofreciendo una alternativa gratuita para la población y no se apropia de eso la población, es porque además de poner infraestructura hay que hacer un cambio cultural. Y esto que es micro vale para las grandes infraestructuras. Si no hacemos un cambio cultural, pues igual las grandes infraestructuras aparentemente nos están resolviendo los problemas, pero igual estamos desperdiciando agua o no estamos viendo lo que va a venir en el futuro. Finalmente, la última diapositiva, si la pueden poner, esa la tomé hace una semana. Ahí está el bebedero y junto el agua embotellada. O sea, el mercado sigue venciendo a esos mínimos avances, que además estos bebederos con la pandemia se detuvieron porque podían ser obviamente focos de infección, de contagio. Pero yo quiero señalar eso. Este fue un pequeño avance que se detuvo porque no hubo un cambio cultural, un cambio de… o sea, una comunicación que permitiera que los ciudadanos utilizáramos eso. Y la preocupación es que un pequeño avance no se logra, se revierte. Hubo críticas en los medios a que había sido una ocurrencia del jefe de gobierno de ese momento y que había habido corrupción. Bueno, se puede discutir eso, pero lo importante es que no se utilizó ese avance. Y puede suceder que en el futuro se diga, no, mejor ya nunca se va a impulsar estas medidas porque no funcionan. Pero hay que entender que es eso, hay que ir haciendo cambios culturales para hacer que el agua sea vista accedida como un derecho, como algo exigible, no como una dádiva de un político, no como una mercancía, sino como un derecho básico. Bueno, con esas reflexiones nada más quiero cerrar esta intervención y dejar esta experiencia de que el derecho humano al agua no es algo que esté surgiendo ahorita, es un tema que se ha estado discutiendo desde hace como 10 años y que espero que se continúe y que además de todo el tema del paradigma de la sustentabilidad del agua en la Ciudad de México, del manejo del agua en ciclos y no lineal, se vea esta cuestión del derecho humano al agua en su especificidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González, por incorporar a la discusión en el tema del derecho humano al agua, no solamente en vivienda, en espacios públicos y cómo al ser un derecho va a tener una exigibilidad. Y en el trabajo legislativo que todavía está pendiente de la Ley General de Aguas se ha debatido sobre eso, cómo vamos a hacer exigible el derecho humano al agua, con qué indicadores, tiene que ir en la Ley General, tiene que ir en un reglamento. Es un tema muy importante y sobre el cual se está debatiendo. Y gracias por sumar esta perspectiva a la discusión. Finalmente, vamos a hacer el uso de la palabra a Rodrigo Montoro Alarcón, el ex coordinador de asesores del diputado Ernesto Alarcón Jiménez, quien por motivos de agenda ya no pudo acompañarnos a la sesión. El diputado Ernesto Alarcón Jiménez es coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, presidió los trabajos de la Junta de Coordinación Política para el primer año legislativo y es integrante de la Comisión de Gestión del Agua del Congreso de la Ciudad de México. Adelante, Rodrigo, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, para empezar, a nombre del diputado Ernesto Alarcón agradecemos al Instituto Belisario Domingos la invitación, así como a la licenciada Montserrat Pérez Cedeño. Para mí es un honor estar hablando aquí en representación del diputado Ernesto Alarcón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, así como integrante de la Comisión de Gestión Integral del Agua, tanto en la primera legislatura como en la segunda legislatura. Para empezar, la intervención, para mí es importante mencionar que el problema del agua es un problema que no solamente vive la Ciudad de México ni tampoco nuestro país, como ya se ha mencionado aquí por los expositores, es un problema que vivimos a nivel internacional. Debemos de tener en cuenta que, según datos, 40 por ciento de la población mundial vive esta situación de escasez de agua. Es así que en el 2015 las Naciones Unidas firmaron un acuerdo de convenio de colaboración para llegar a metas al año 2030, la Agenda 2030 que nosotros conocemos. Uno de estos puntos era el tema especialmente para garantizar el saneamiento y el acceso a agua limpia, en el cual se plantearon los siguientes rubros fundamentales. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequilibre para todas y todas. Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales, sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los ríos, los acúferos y los lagos. Es indudable que estas metas, si estamos en el año 2023, estamos poco lejos como humanidad para poderlas alcanzar. Y un hecho real es que el calentamiento global nos sigue afectando. Temas es como los calores que estamos viviendo en esta semana en la Ciudad de México y que no es parte nada más de la Ciudad de México, sino que en todo el país se han vivido los aumentos de las temperaturas. Es indudable que la accesibilidad del agua en nuestro país y en específico en la Ciudad de México es un problema que desgraciadamente se ha transformado en una normalidad. La situación que en nuestra ciudad forma parte del ranking de megaciudades donde habitan más de 10 millones de personas que enfrentan escasez de agua. No es de hoy, es un tema, como se ha comentado, que viene de décadas anteriores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una persona requiere 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, esta misma organización, la ONU, reporta que el consumo promedio de agua en la Ciudad de México es de 366 litros diarios por cada uno de sus nueve millones de habitantes. Es decir, el tripe de lo que la debería de ser, conforme a este promedio que se establece de uso de agua diaria para una persona, en la Ciudad de México rebasamos por mucho y si no, de las ciudades con mayor problema de falta de suministro de agua a nivel mundial. Actualmente, el abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México es de 2 mil 695 millones de 680 mil litros por día, cifra que no es suficiente para abastecer a todos los habitantes de la ciudad, lo que provoca un desequilibrio entre la demanda del agua y el abastecimiento de nuestra ciudad. Pensar que los 2 mil 695 millones de agua llegan diariamente a todos los habitantes de la ciudad es un escenario poco probable, pues pocos factores como la falta de mantenimiento en la red hidráulica, que finalmente a partir del año 2019 se inició un aumento en el presupuesto considerable para dar mantenimiento a los diferentes usos del sistema de potabilización de agua de la ciudad. Provoca la pérdida del 40 por ciento de agua que abastece nuestra ciudad, lo que reduce nuevamente el número de habitantes que directamente tienen acceso al líquido vital. De acuerdo a datos del sistema de aguas de la Ciudad de México, hubo un registro de 15 mil alcaldías, 239 fugas, lo que en promedio es un aumento del 71 por ciento en comparación con las ocho mil fugas detectadas en el 2020. Las alcaldías que tuvieron mayor número de fugas en su red hidráulica fueron Cuyoacán, Iztapalapa y Gustavo Madero, situación por la cual podemos considerar que en estas alcaldías, en las colonias como se mostró, probablemente diariamente hubo un desabasto en ciertas colonias de agua. Estas cifras resultan alarmantes, pues se estima que la capital perde en promedio 12 mil 500 litros por segundo, lo que equivalería a mil 80 millones de litros de agua perdidos en un día. Otro factor que perjudica el acceso al agua es la falta de cumplimiento de los desarrollos inmobiliarios de las obras de mitigación en materia hidráulica, que tiene como propósito reducir el impacto negativo de su construcción en la renovación de infraestructura de la red de drenajo o de agua potable. Recordemos que por reglamentos los inmuebles que tienen cierto límite de pisos o mayor a este límite deben de generar ciertos sistemas para poder combatir el uso de agua. A lo anterior se suma la pérdida desmedida de hectáreas de bosque primario en nuestra entidad, pues según investigaciones en la capital se pierden hectáreas año con año de bosques que sirven como filtro para el abastecimiento de los mantos aquíforos, lo que representa la pérdida del 19 por ciento total de cobertura arbórea en la Ciudad de México, que con el poco pronóstico de lluvia y las altas temperaturas durante el día en la Ciudad de México impiden el recargo de los mantos aquíforos y como consecuencia directa de la sobreexploitación de dichos fuentes de líquido y en consecuencia la aparición de socavones en las distintas demarcaciones de la ciudad. Por todo lo anterior, debe implementarse acciones emergentes a garantizar el derecho constitucional de acceso al agua. El diputado Ernesto Larcón ha propuesto diversas iniciativas o puntos de acuerdo referentes a este tema primordial. Uno de los que nosotros comentamos que es primordial es el tema de la educación y la concientización de las nuevas generaciones con el medio ambiente, el uso de los recursos hídricos y cómo afecta a la población, a sus familias, a sus seres queridos, a sus vecinos, un mal uso del sistema de aguas o el desperdicio del agua, así como la conciencia sobre el cuidado de los bosques que tenemos, por ejemplo, en el poniente de nuestra ciudad, situación que no se ha llevado a cabo. Otro de los temas que se ha impulsado como agenda legislativa ha sido, por ejemplo, una iniciativa. En la Ciudad de México existe un programa de captación de aguas que se llama Cosecha de Lluvias. Es un programa que inició la Secretaría de Medio Ambiente en estos años, a partir del 2019, donde su objetivo es en zonas del poniente o zonas donde existe escasez de agua de lluvia, agua, perdón, a través de la lluvia que hay mes con mes, poder captar a través de sistemas esta agua de lluvia y poderla poner para fines prácticos de los domicilios de los ciudadanos, es decir, para el uso de los baños, el uso doméstico. Este programa ha venido dando buenos resultados con el seguimiento que hemos dado a partir de los datos que la misma Sedema, año con año, pone públicos, por lo que nosotros consideramos que este es uno de los programas que podría elevar su rango constitucional, como otros programas en temas de educación o temas de salud que se ha elevado este rango a este nivel constitucional, con lo cual se garantiza su continuidad de gobierno a gobierno y un presupuesto fijo para dar cabida a este programa. Es así que no podemos olvidar también que en la Ciudad de México en un inicio había cinco lagos. O sea, nuestro problema de agua o de falta de agua retoma desde los años que nosotros mismos hemos venido sacando o extrayendo el agua que finalmente había en la ciudad de Lagos, que con los años con años las precipitaciones de lluvia, por eso no es nada nuevo que las precipitaciones de lluvia, los torrenciales de lluvia que tenemos año con año, generen inundaciones en nuestra ciudad. Si bien es así, teníamos cinco lagos que finalmente venían en este valle, venían recargándose por los diferentes ríos que venían de la parte poniente de la ciudad, donde hasta ahorita, como se dijo, muchos de estos ya fueran entubados, sólo existe un río vivo que representa a este gran flujo del sistema hídrico que era la Ciudad de México. Tenemos que hacer memoria de lo que fue el sistema hídrico de la Ciudad de México para poder educar a las nuevas generaciones a seguir manteniendo una cultura por el cuidado del agua, como nuestros antepasados lo tenían. Creo que esto es importante, el tema educativo o de generación en generación, de mantener el cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestro sistema hídrico para poder ser una de las conclusiones o de las cuestiones que pueden resolver nuestro problema de agua. Si bien es cierto que estamos estableciendo que 100 litros de agua son ideales para una persona y en la Ciudad de México se gastan más de 350, creo que podemos hacer conciencia para aquellas personas que no tienen esta agua en sus colonias, para que puedan llegar a esta accesibilidad del uso del agua. Es por tanto, esta sería mi finalización de mi participación. Agradezco mucho a todos y a todas ustedes. Muchas gracias a Rodrigo Montoro, coordinador de asesores del diputado Ernesto Alarcón. El comité organizador de este conversatorio, el Instituto Belisario Domínguez, Mónica Pérez Sedeño, Monserrat Pérez Sedeño, estamos muy contentos por el conocimiento que han compartido con la audiencia en la tarde de hoy. Les propongo que para hacer muy ágil esta segunda ronda, entiendo que ya estamos muy sobre el tiempo, puedan intervenir desde sus lugares, tendríamos tres micrófonos. Les voy a compartir muy brevemente las preguntas que nos hizo llegar la audiencia, que además fue muy participativa, por cierto, para que puedan retomar alguna, un señalamiento, un posicionamiento que les pido de favor que sea muy breve, tres minutos máximo para que podamos no extendernos demasiado, que insisto, pues ya estamos sobre la hora. Bueno, hay preguntas generales, porque todos mencionan que la culpa del agua es de la población, dónde quedan las grandes empresas que generan el estrés fluvial, qué opinan sobre el pago de servicios ambientales hidrológicos a los campesinos y hidratarios que cuidan la recarga de los bosques, cómo afecta el cambio climático, al derecho humano al agua, cuáles serían los retos que enfrenta el derecho humano al agua en la actualidad. Creo que esta fue abordada suficientemente en diferentes intervenciones. Alguien comparte su testimonio, que vive en la agrícola oriental, el agua sale café y hasta con pedazos de hojas como de árboles, antes no era así. Un poco se pregunta por ese color café, ¿es óxido o es algo dañino para las personas? Si estamos hablando de no desperdiciar el agua, ¿por qué no prohibir las albercas en la Ciudad de México? Y vienen preguntas muy específicas, más dirigidas para alguno de los ponentes, principalmente para el doctor Carmona y la diputada Luisa Gutiérrez. Preguntas para el doctor Carmona. ¿Cuál es la demanda de agua que tendría la Ciudad de México? Se dice que se genera 29.6 metros cúbicos, ¿cuál sería por ahí la demanda que tiene la ciudad? En cuestión a la clasificación de usuarios, esta clasificación se realiza con base a tomas o consumo. A un año de concluir la gestión, ¿cuáles serían las asignaturas pendientes que tendría el sistema de aguas? ¿Cuál ha sido el desenlace del funcionamiento nulo del pozo ubicado en el poblado de Tetelco? Si se considera que la obra no está funcionando. Pregunta en términos de informe de labores, ¿cuándo sería el turno para asistir al Congreso de la Ciudad de México? A la diputada local, perdón, a la diputada Luisa Gutiérrez. Además de los diagnósticos y las iniciativas, si la comisión que preside está generando algunas otras acciones contempladas con relación al derecho humano al agua, que más se han propuesto mesas de trabajo con distintas comisiones del Congreso para analizar presupuestos, un poco cómo va ese trabajo en términos de las comisiones unidas. Y una pregunta que busca un poco algún intersticio entre ambos, entre las intervenciones del doctor Rafael Carmona, la diputada Luisa Gutiérrez, en términos de que la persona de la audiencia menciona que el SACMES, el doctor Carmona menciona que para enfrentar los problemas del SACMES hace falta herramientas necesarias que se deducen en recursos, cuando la diputada comentó que no es necesariamente falta de recursos el principal problema, donde podría converger un poco ahí un diagnóstico tal vez compartido. Son muchas preguntas, son muchos temas, lo sé, no va a ser posible abordar todos. Por favor, elijan el que consideren más adecuado para poder hacer una intervención final y en el mismo orden en el cual lo hicimos. ¿Les parece bien que lo hagan desde su lugar para evitarnos el tiempo? Entonces, vamos ayudando con los micrófonos. Bueno, para no extenderme, porque además he de decirles que si a mí me sueltan así el micrófono, se me van los minutos y los minutos y ya cuando veo me están poniendo tiempos o me hace caras cari desde ahí. A ver, ¿qué otras acciones hemos llevado a cabo desde la Comisión de Gestión Integral del Agua? Les puedo decir que hemos ya llevado a cabo en este año y medio aproximado que llevamos en la presidencia dos foros. Uno que tuvo que ver y que versó en específico sobre un tema fundamental, se llamaba, cambiémosle los puntos y las comas, esto haciendo referencia al presupuesto. Y les comparto, porque no sé si recuerdan que se ha estilado últimamente que desde el Ejecutivo se manda a los congresos estatales y federal el presupuesto y está muy de moda decir que no se le puede cambiar ni un punto ni una coma. Entonces, justamente lo que proponíamos en este foro era cambiarle los puntos y las comas al presupuesto, que hiciéramos un trabajo exhaustivo desde el Congreso de la Ciudad de México y que ejerciéramos como debiese ser la soberanía que el poder legislativo implica. Entonces, respecto a lo que había sucedido de 2021 a 2022, hicimos una propuesta rumbo al presupuesto 2023 y versó también, entre otros temas, sobre el tema del agua. Ahí evidentemente contamos con expertos que incluso nos hablaron de cómo era factible el poder llevar a cabo un sistema de aguas que pudiera ser autónomo respecto a la utilización de sus recursos y la generación de estos mismos. Y también hablábamos de cómo había ido en detrimento al presupuesto desde 2019 hacia la fecha en el sistema de aguas de la Ciudad de México, mandado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hasta mañana jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Se habló de esto, se habló de una propuesta muy concisa que, si me permiten, compartiré y retomaré en mis redes sociales para que la puedan revisar. Incluso al presentar las reservas al presupuesto 2023, en diciembre pasado, se hizo esta propuesta seria retomando muchas de las conclusiones que se habían llevado a cabo en este foro. El otro foro que se llevó a cabo fue justamente de una visión mucho más amplia del problema de abastecimiento de agua, pero no solamente de abastecimiento, incluso también del drenaje. No podemos olvidar cómo se inundó Tula y murieron personas en el hospital de Tula Hidalgo en función de un cierre de compuertas que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México para que no se inundara la ciudad. Terminó inundando Tula, no se avisa a las autoridades de Tula y entonces fallecen personas. Este tipo de temas también se tomaron en este foro. Insisto, no sólo abastecimiento, sino también el tema del drenaje, de la disposición final de esta agua. También hemos llevado a cabo acercamientos con distintas organizaciones comprometidas con el tema del agua y se ha socializado en mucho su trabajo. Por ejemplo, hablamos, es un caso digno de verdad de reconocer lo que llevan a cabo en la embajada israelí. Ahí tienen una gran cantidad de tecnologías que te comparten de lo que están haciendo para tener abastecimiento de agua. Una de ellas me impresionó profundamente porque habla… bueno, abastecen el agua de edificios con la sola humedad del ambiente. Esto es impresionante. Claro, implica una inversión importante. No te van a regalar la tecnología, para eso están las patentes. Pero es impresionante cómo cambiando estos paradigmas, entendiendo esto que también alguien decía, se le echa mucho la culpa a la gente por cómo se está gastando el agua. Tiene que ser un tema compartido y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero no solamente población, también Congreso de la Ciudad de México, también gobierno de la Ciudad de México, gobierno del Estado de México, gobierno federal. Pero este tipo de tecnologías que les digo, no me quiero extender mucho, les podría hablar de cantidad que nos han compartido, no solamente en esta embajada, sino también en los mismos mexicanos que nos hablaban de cómo lograron hacer sustentable un lavado de autos y entonces ellos lograron minimizar al prácticamente dos por ciento lo que puede generar un establecimiento que lava autos en la Ciudad de México. Ese tipo de tecnologías, insisto, son las que tenemos que propiciar. Estos estudios son las que no podemos dejar de generar en México y escuchar voces internacionales que nos puedan dar un ejemplo de cómo ellos están haciendo papalear la crisis hídrica en sus espacios, en sus países, en sus municipios. Creo que es un tema, insisto, de todos, no solamente de cerremos la llave, también es un tema de, ok, entendamos que las acciones que hoy estamos llevando a campo claramente ya son insuficientes. Insisto, nos agarró esta crisis hídrica con los dedos en la mano en la puerta. Yo les quiero decir que en mi comisión, en la Comisión de Gestión Integral del Agua, tengo por lo menos 12 iniciativas para utilización de tecnologías hídricas, captación de agua pluvial, el diputado Ernesto Alarcón también nos ha mandado muchas de reutilización, pero el problema es que si no avanzan, pues ahí aquí mi técnico con cara de angustia, ya lo verán, lo conocerán ahorita que nos paremos, pues seguirá trabajando y gritándole a la almohada, porque entonces seguirán siendo esfuerzos que no se están llevando a cabo. Y ojo, esa es la primera parte, porque puede ser que también hagamos, híjole, grandes intentos legislativos y entonces sea una carta preciosa de buenas intenciones, pero si no se ejecutan, son letra muerta. Entonces, por eso creo que es fundamental que todos asumamos nuestra responsabilidad. Evidentemente, los que estamos en esta mesa, la responsabilidad que tengamos en el servicio público o la que se está haciendo desde los esfuerzos de los organismos, pues evidentemente contribuyen y suman mucho. Insisto, esto tiene que verse como un problema en donde estamos de verdad todos, nos lleva a todos, insisto, no importa el color, nos va a llevar a todos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Primero, quiero compartir esta visión que nos ha dado la diputada en términos de decir esto no es un problema de la Ciudad de México, es un problema metropolitano. En esos términos, al menos cada 15 días, al menos, nos reunimos con la Comisión Nacional del Agua, ente federal, y con la Comisión de Aguas del Estado de México a hacer una revisión del avance de las obras que tenemos, pero también una revisión de cómo vemos el futuro, qué acciones podemos tomar. Hemos hecho algunas decisiones de proyectos para poder tener más agua, que ahorita combino con algunos de los comentarios del doctor Monroy. Esta es una parte verdaderamente importante, diputada, así lo vemos también, es excelente. Es también bien cierto que como ciudadanos, no nada más como autoridades, nos toca a todos participar en esto de ver el futuro del uso del agua en la Ciudad de México. Necesitamos una nueva cultura, necesitamos saber cómo lograr hacer el uso más adecuado posible del agua que tenemos disponible. De tal manera que debemos pasar a esas tecnologías que nos permitan tener el aprovechamiento de agua de lluvia en edificios, lograr que cada nuevo desarrollo tenga sus sistemas alternativos, como les llamamos, de captación de agua, para aquellos usos domésticos que no requieren de agua potable. Y así tenemos entonces la necesidad de mirar nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías como cuáles? Aquellas que nos permitan tener una depuración de muy alta calidad y de muy alta seguridad para poder pasar a aquello que llamamos el reuso de agua a nivel doméstico potable. Pero ¿qué pasos tenemos que seguir o qué pasos hemos hecho? Les puedo comentar que en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tenemos un primer ejemplo de la depuración a través de humedales o procedimientos naturales de depuración adicional del agua tratada en la planta de Cerro de la Estrella. Este es un humedal que ya tenemos funcionando en el mismo sitio de la planta de Cerro de la Estrella y tenemos en construcción y podremos verlo operando en el mes de agosto, un humedal más grande en Tláhuac, le llamamos el humedal de Tlaltenco, en donde con procedimientos ya más avanzados, todos naturales a través de humedales, estamos haciendo un avance en términos de llegar hasta un gran sistema en el lago de Jico, que nos permita tener una recuperación de agua, insisto, con procedimientos naturales. ¿Qué ventajas tienen los procedimientos naturales? Menos mantenimiento, menor costo, mayor seguridad, para que logremos en algún momento tener la información completa que nos permita incidir claramente en la normatividad que nos lleve a poder establecer el uso garantizado en términos de calidad y seguridad para la población del agua que se recupera, déjenme decirlo así, del drenaje. Nos falta, pero estamos caminando, tenemos que ir en ese sentido, no es algo que nos vayan a regalar, tampoco es algo que debemos partir de cero, nosotros mismos tenemos que desarrollar nuestros sistemas, medir y hacer a nuestros expertos, hacernos de nuestra tecnología que permita llegar a ese sueño que tenemos, doctor Monroy, de decir yo tomo agua, agua usada, la llevo a nuestros sistemas de tratamiento avanzado con un gran componente de tratamientos naturales y la ofrezco a la población con toda seguridad, con gran calidad, con toda seguridad. Muy bien. Y algún dato más, miren, en muchas ocasiones nuestros pozos tienen un contenido importante y mangan eso, y mangan eso, no es nocivo para la salud, genera un aspecto feo. ¿Qué hacemos para quitar ese aspecto? Hacemos un… utilizamos el más grande, que nos permiten… Está bien, soy yo, que nos permiten el aspecto correcto al agua para que sea totalmente aceptada por nuestra población. También en algunas ocasiones, cuando hay alguna fractura, parte del material… Gracias. Parte del material del suelo que rodea la tubería entró y entonces es necesario limpiarlas. Trabajamos todos los días en ese aspecto. Finalmente, para no tomar más del tiempo acordado, quisiera hacer unas cuentas rápidas en términos de estos números que se han manejado durante mucho tiempo, de la cantidad de agua que tenemos vista con esos indicadores globales y generales. Decimos por ahí, en la Ciudad de México tenemos más de 330 litros por habitante por día. ¿Cómo llegamos a esos datos? Ah, pues decíamos que la Ciudad de México recibía entre 32 mil y 34 mil litros por segundo. Ahora medimos. Y al medir, observamos, yo puse ahí en la primera gráfica 29 y les dije, y de esos 29, al menos uno, 1.2 se quedan en colonias, municipios del Estado de México. No pasa nada, hay que reconocer que eso no entra, simplemente no entra a la Ciudad de México y que tiene un uso en el Estado de México, 28. Si yo utilizo esos 28 metros cúbicos por segundo y lo reparto entre 9.2 millones de habitantes más la población flotante, la que va y viene, dividida entre dos para decir, bueno, la mitad del agua lo usan aquí, la mitad del agua lo usan en su casa fuera de la Ciudad de México, entre 11 millones, entonces ese cociente baja de 330 a 220. Es un número muy distinto, pero más que distinto, lo importante es que está basado en medición. Ahora medimos, ahora sabemos cuánto recibimos, dónde la producimos, sin dejar de lado el hecho de decir, sí, tienes 220 litros por habitante por día, pero no los tienes en todas las alcaldías o en todas las colonias, es bien cierto. Mucho de nuestro trabajo está dedicado a manejar eficientemente la red. Como lo dice la diputada, nada más con más dinero, no, con mucho más dedicación a entender bien cómo podemos manejar adecuadamente nuestra infraestructura para que la distribución sea cada día más equitativa. Ese trabajo que traté de ilustrarles de día con día, de todas las mañanas, tiene ese fin. Está bien, tienes tanta agua, pero debes distribuirla de la mejor manera posible, lo más equitativamente posible entre toda la población. Las fugas. Calculábamos las fugas con esos 32, entre 32 y 34 mil litros o 34 metros cúbicos por segundo para una población de ocho millones de habitantes y nos daba 40 por ciento. Más bien, suponiendo que el consumo por habitante no ha cambiado y simplemente utilizando las nuevas cifras, las cifras medidas, 28 mil litros por segundo, sin modificar el consumo, las fugas bajan del 40 por ciento al 29 por ciento. O la eficiencia de nuestro sistema de suministro crece del 60 por ciento, es el complemento de las fugas, crece del 60 por ciento al 71 por ciento. ¿Por qué es importante esto? Simplemente para decir que tenemos menos fugas. No, lo importante es decir cómo aplico los recursos que tengo disponibles de la manera más eficiente. Hago la misma proporción en los recursos que destino a identificar y corregir las fugas, a localizar y corregir las fugas, o ahora le destino más recursos al hecho de decir, fíjate que una falla en el sistema eléctrico que puede tener una duración de tres, cuatro o cinco segundos, produce el paro de muchísimos pozos de un ramal que te lleva a recuperarlos en tres o cuatro horas y que en algunos casos pone en falla al motor de la bomba. En falla quiere decir que lo daña, que genera cortocircuito en el interior y entonces necesitamos cambiar la bomba. La identificación de cada una de esas condiciones nos permite destinar de la mejor manera posible los recursos que tenemos para acciones que nos darán un mejor resultado en términos de que el propósito más importante que tenemos que es caminar en el sentido del derecho humano al agua. ¿Qué significa para nosotros el derecho humano al agua? Reparte de la mejor manera posible el agua que tienes disponible y dale a tus sistemas la mayor confiabilidad en términos de la cantidad de agua que estás produciendo. Yo quisiera referirme a la intervención sobre las albercas, de quitar albercas. Miren, yo creo que la alberca es un derecho humano al agua. En lugar de quitar albercas hay que poner más albercas. Necesitamos, o sea, la población necesita, no nada más es beber el agua y ya el derecho humano. No, el derecho humano también es divertirse. En Iztapalapa hay unos parques que les han puesto albercas, pregúntenles a ellos si quieren que les quiten las albercas. No, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar de dónde sale el agua y cómo se paga esa agua. Por supuesto que hay albercas individuales en las lomas y por allá. Bueno, pero ahí todo tiene que ver con el sistema tarifario. Tenemos un sistema tarifario que el que consume más agua paga más y así se va. Y obviamente el que tiene mucho dinero va a pagar una y veinte albercas, no le importa pagar. Y a veces ya tiene tanto poder que ni siquiera paga. Ahí nos podrá decir cuánta gente hay que no paga su agua. Entonces, un sistema basado en el derecho humano al agua. Yo te voy a dar simplemente con tu impuesto predial, te voy a dar el consumo confort, consumo confort basado en estos 100 litros o la ONU dice 120, no sé qué, 120 litros por habitante por día. Hay que hacerlo compatible con los censos y todo esto, pero esto te doy. Entonces, cuando se acabe tu dotación por bimestre, ahí se corta. ¿Qué tienes que ver métodos para ahorrar agua, para captar agua? Oiga, pero yo tengo un jardín de media hectárea que no sé qué. Pues reciclas agua, usas tu agua tratada o le pones pasto sintético, pero ya no te podemos dar agua para estos excesos de lo que es el consumo confort. Para la industria también hay esas tarifas, industria que produce alimentos, bueno, requiere los alimentos, pero industria como la que se mencionaba de lavar coches y esto, recicla tu agua y ahí tenemos que tener estas tarifas para el agua extra que se usa, pero no por la crisis que estamos viviendo pensemos, ah, lo que tenemos que hacer es reducir nuestras demandas, de hacernos chiquitos y… No, yo creo que tenemos que aspirar a hacer un uso confortable del agua en el cual están las albercas y están otras fuentes de diversión basadas en el agua, pero todo conforme a una equidad, a usar la tecnología y a pagar adecuadamente por nuestro uso de agua. Sí, de manera muy breve, sólo quisiera señalar que el derecho humano al agua forma parte de un conjunto de derechos, no está aislado, o sea, tiene que ver con el derecho humano también al medio ambiente, el derecho a la vivienda y es un conjunto de derechos que de lo que se trata es de plantear una perspectiva sostenible, o sea, no nada más sectorial. Y otra cosa que yo he visto también en diferentes programas y perspectivas, programas gubernamentales, me refiero, o también las líneas de acción del programa de derechos humanos y las recomendaciones de la evaluación, como todo lo que… Cuando uno analiza las cuestiones del agua, si bien a nivel gubernamental se piensa sectorialmente, nunca es suficiente. Siempre todas las acciones que tienen una perspectiva de sustentabilidad son intersectoriales, interinstitucionales, de coordinación de distintos niveles. No es posible que un solo sector o un solo organismo pueda realizar todas las acciones públicas que lleven a la satisfacción de un derecho como es el derecho humano al agua, sino que siempre es algo más complejo y ese es un tema que ya surgió ahorita en el diálogo. Y bueno, con esto nada más quiero señalar y reiterar que toda innovación, como puede ser el dispositivo este de los bebederos, como puede ser la captación de agua de lluvia a nivel doméstico, como puede ser el reuso de agua, implica un cambio cultural e institucional. Si lo haces nada más tecnológico y la gente no, nos lo apropiamos, no tiene futuro. Eso sí. Gracias. Un aplauso, por favor, a todos los alay, los panelistas que nos acompañaron en esta temática de derecho humano al agua en la Ciudad de México. El comité organizador está profundamente agradecido con cada una y cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación, por participar en esta sesión, en esta primera mesa temática del conversatorio Voces de la Ciudad de México. Para cerrar esta primera jornada cederé el uso de la palabra a Montserrat Pérez, que nos va a indicar literalmente las palabras de cierre de esta jornada. Bueno, pues es importante y considero muy importante agradecer a cada uno de ustedes que están desde muy tempranito acompañándonos en este conversatorio por la ciudad, porque es importante reconocer que como ciudadanos tienen de verdad ese ímpetu de mejorar las condiciones de vida de todos nosotros que somos habitantes. Quiero agradecer muchísimo a todo el presidio por acudir y darse el tiempo para estar en este conversatorio en donde podrán encontrar vecinos de Iztacalco, de Benito Juárez, que de verdad tienen esa preocupación. ¿Por qué no tenemos agua en muchas colonias? ¿Por qué no tenemos agua en muchas delegaciones? Y creo que ustedes están dejando muy claro este panorama. También invitarlos a todos ustedes, ponentes, diputada, doctor, maestro Arsenio, maestro Oscar, a que nos compartan sus propuestas para compartirlas en una plataforma que abriremos que se llama Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos tengan acceso a esas ideas. Es decir, yo propongo esto, propuestas muy puntuales. Por eso se pretendió y se logró realmente que estuvieran representantes del gobierno, diputados, académicos y especialistas. ¿Por qué? Porque juntos se puede hacer un buen proyecto que podrán sentar las bases para un proyecto de gobierno, inclusive, perdón, o un programa o un plan de gobierno en miras del futuro de nuestra metrópoli. Quiero agradecerles de verdad ampliamente, por supuesto agradecer al Instituto Belisario Domínguez, al doctor Juan Pablo, al doctor Iscuatl, porque sin ustedes esto no sería posible. Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan y que de verdad están preocupados por cómo mejorar las condiciones de vida de nuestra Ciudad de México. Muchísimas gracias, gracias por este tiempo. Y por favor, todos nutramos este proyecto que es Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, que se metan a ver todas las participaciones de todos los estudiosos, porque esto va a culminar en un documento, en un documento digital o físico, esperemos que se logre en físico, que va a ser entregado a los ciudadanos y habitantes de la Ciudad de México, porque va a ser un proyecto hecho por la ciudadanía, para la ciudadanía. Y qué mejor que cuando se conforman todos estos sectores, porque tenemos una visión más amplia de lo que le espera a nuestra ciudad y a esta bella Ciudad de México, que es el futuro de nuestra metrópoli. Muchísimas gracias. De esta manera concluye el conversatorio Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, con la Mesa 1, el derecho humano al agua, donde estamos y que necesitamos. Esto es un esfuerzo del Instituto Belisario Domínguez, que el día de hoy reunió... Gracias.